Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso vamos a platicar acerca de la Sony PXW-FZ5, esta cámara que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos que entender qué lugar ocupa esta cámara dentro de la gama de cámaras de Sony. La primera gran distinción es que esta es una cámara que pertenece al segmento de cámaras de cine digital. No es una cámara de video tradicional, sino que es una cámara con sensor grande, es un sensor Super 35 con lentes intercambiables, nos permite cambiar los lentes. Esta viene en una opción con lente integrado como este que tenemos aquí, que es un 18-105, pero también viene la opción sin lente. Esto significa que podemos montarle cualquier tipo de lente que nosotros tengamos, ya sea un lente Sony con montura E o cualquier otro tipo de lente, incluso hasta lentes PL a través del uso de adaptadores. Otra de las características es que esta es una cámara 4K. 4K entendido como Ultra HD. Esta cámara no graba en DCI 4K, es decir, 4096 x 2160, sino en 3840 x 2160, es decir, Ultra HD. Sin embargo, el término se está volviendo intercambiable, 4K y Ultra HD. Entonces, es una cámara de sensor grande, es una cámara de lentes intercambiables que graba hasta en Ultra HD. Otra de las características es que esta cámara pertenece al segmento de XD Cam, es decir, es de la gama de equipo profesional con códex potentes. Esta cámara permite grabar tanto en XABCL a 100 megabits, en 420 para el caso de 4K, en 422 a 50 megabits para HD, y también nos permite utilizar AVCHD si nosotros así lo queremos e incluso utilizar MPEG. Entonces, es una cámara muy versátil en ese sentido, es una cámara de las que se consideran WorldCam, es decir, nos permite trabajar tanto en framerates de NTSC como en framerates de PAL, dependiendo del país en donde nosotros estemos. Simplemente cambiamos un switch y podemos utilizar la cámara en cualquiera de estos escenarios. Entonces, es una cámara que pertenece a la gama de cine digital, es la hermana menor de la PXW FS7. Esta cámara, que es súper popular, es una cámara muy común en últimas producciones, porque nos da prácticamente la mayoría de las funciones de cámaras de mayor gama. Entonces, es una cámara que básicamente es la más pequeña de todas las de la gama de cine profesional de Sony y entra a reemplazar a cámaras de menor tamaño como las que existían anteriormente. ¿Para quién está diseñada esta cámara? Básicamente, para la gente que está migrando de cámaras de la gama de Sony, como a lo mejor la FS100, FS700, EA50, cámaras de Canon como la C100, o incluso gente que viene del mundo de DSLR. Es una cámara compacta, es una cámara que nos da ese look tan buscado por muchos, este look cinematográfico. Es una cámara que además nos permite trabajar no solamente en modos normales, sino también en modos planos o en modos log, ya que cuenta con Slog 2 y Slog 3, lo cual obviamente también nos da muchas ventajas para efecto de poder hacer corrección de color, si nosotros así lo queremos. Nos permite operar tanto en modo manual como en modos 100% automáticos. Entonces, es una cámara que se vuelve muy versátil para realizar prácticamente cualquier tipo de producción, desde producción para internet, producción corporativa, a lo mejor sociales, etc. Es decir, nos da un gran campo de acción con respecto a los usos que podemos tener y también cuenta con salidas profesionales. Entonces, tenemos salidas SDI y podemos conectar un grabador externo, podemos conectarnos a un uplink, podemos conectarnos a un switcher, es decir, nos da mucha flexibilidad y todo en un paquete súper compacto y a un precio muy económico. A través de este curso vamos a hablar de las distintas opciones que nos ofrece la cámara, vamos a hablar de las funciones exteriores, del sistema de menús, de la modularidad de la misma, de los accesorios, las baterías, todo lo que tenemos que saber para poder aprovechar esta cámara al máximo. Así que los invitamos a ver los siguientes capítulos para ir conociendo más acerca de esta PXW-FZ5. En este módulo vamos a platicar acerca de la modularidad de la cámara. ¿Qué nos referimos con la modularidad? Esta cámara desde su concepción está diseñada para ser una cámara modular, una cámara que le podemos quitar componentes para hacerla compacta y si nosotros así queremos, poderla montar en un Steadicam, poderla montar en un Mobi, en un Gimbal, a lo mejor en un cuadracóptero, en un octocóptero o simplemente colocarla en lugares donde no tengamos mucho espacio o pasar desapercibido mientras estamos grabando en ciertos entornos en donde a lo mejor no tengamos permiso o no queremos simplemente llamar la atención. Entonces, esto es bien bien importante porque es una de las cosas que hay que destacar del equipo. El equipo nos permite hacerlo más compacto si así lo queremos o irle agregando los componentes. En este caso, la cámara está con todos los componentes montados. Tenemos la pantalla de este lado, tenemos aquí el Smart Clip que es la empuñadura con controles que nos permite realizar ciertas funciones en la cámara. Dentro de ellas, controlar el menú, iniciar la grabación, checar el enfoque, utilizar el zoom en los lentes conservo, etc. Y la manija en la parte posterior donde tenemos una entrada de audio. Vamos a empezar hablando de la manija porque esto es uno de los puntos que hay que destacar y lo que nos demuestra que los ingenieros de Sony están escuchando a los clientes. A diferencia de la mayoría de las otras cámaras en donde en la manija se encontraban dos entradas XLR, esta manija cuenta solamente con una. ¿Por qué solamente con una? Porque la otra está integrada en el cuerpo. ¿Eso qué significa? Que si nosotros retiramos la manija, obviamente no perdemos todas las entradas de audio profesional. Nos quedamos con una en el cuerpo de la cámara, lo cual es obviamente algo que se agradece. Antes teníamos que pensar, ok, si quito la manija, me quedo sin audio. Si le pongo la manija, voy a ser más llamativa a la cámara y va a ser más grande, pero tengo el audio. Entonces nos teníamos que poner a escoger. Ahora tenemos una entrada de XLR en el cuerpo y otra entrada en la parte de arriba. Entonces, si nosotros retiramos la manija, perdemos un canal de XLR, pero el otro lo mantenemos en la cámara, con lo cual no tenemos problema. En términos del monitor, el monitor en este momento está colocado en su posición por defecto. Está colocado en este punto que tenemos aquí. Sin embargo, la cámara nos ofrece nueve puntos diferentes para montar el monitor. Tenemos otros dos en la parte de atrás, en la manija. Tenemos uno de este lado y tenemos uno en la parte posterior. Y tenemos tres de este lado y tres de este lado del cuerpo. Entonces, nosotros podemos montar el monitor donde nosotros queramos o incluso operarlo de forma independiente. Si nosotros lo retiramos y montamos la cámara a lo mejor en un gimbal, podemos utilizar el monitor montado directamente en el gimbal o en un rig o así, lo cual obviamente nos da flexibilidad. Así que vamos a empezar a desarmar el equipo para llegar a la cámara en su tamaño más básico. Entonces, vamos a empezar con el monitor. El monitor se conecta al cuerpo de la cámara con un cable que tenemos acá. Este cable lo retiramos y es este cable que tenemos aquí. Entonces, yo tomo este cable, lo desconecto y posteriormente quito la pantalla de la parte de aquí arriba. Este simplemente se quita esta tuerca y retiro el monitor. Como se los comentaba, obviamente el monitor lo podemos utilizar de forma independiente si nosotros así lo queremos. Podemos conectarlo, tenemos más o menos como 35 centímetros de cable, lo cual obviamente nos permite utilizar el monitor montado en un rig o en un gimbal o alguna cuestión por el estilo si nosotros así lo queremos. El segundo punto que podemos quitar, lo que mencionábamos, es la parte de la manija. La manija se quita también de forma muy sencilla. Si nosotros quitamos aquí unas tuercas, simplemente las aflojamos y retiramos la manija. Obviamente no necesitamos herramientas, esta operación la podemos hacer en campo y la manija en la parte de aquí abajo tiene un conector. Este conector se conecta directamente a la cámara, entonces en el momento en el que nosotros quitamos la manija, ese conector queda expuesto. Sin embargo, en la caja de la cámara viene una tapa de plástico que nosotros podemos colocar acá para tapar ese contacto y que no quede expuesto a la intemperie el contacto o al polvo o cualquier cuestión por el estilo. Entonces nosotros retiramos eso y obviamente ya pueden ver que la cámara se ha vuelto mucho más pequeña. Tenemos ya obviamente un cuerpo mucho más pequeño. Otra de las cosas que podemos eliminar es el Smart Grip, este controlador que tenemos aquí y la forma de eliminarlo es muy sencilla. En la parte del frente tenemos un botón que nos permite hacer el release. Entonces yo presiono este botón, giro y retiro de aquí el controlador. Este controlador está conectado a la cámara a través de un plug. Este plug es un plug como de LANC para quien conoce los conectores LANC. Es un conector como de 2.5 milímetros más o menos que hace interfaz con la cámara y permite controlarla. Entonces si nosotros quitamos este controlador podemos incluso conectar aquí un controlador remoto, un controlador LANC si nosotros así lo deseamos. Vemos que esta parte de aquí está expuesta una vez que nosotros quitamos el Smart Grip. Sin embargo, en la caja viene el tapón que nos permite tapar esta zona y también protegerla. Entonces en automático vemos cómo quedamos con un equipo mucho más compacto, un equipo súper pequeño que nos da flexibilidad. Y en este caso estamos con el lente stock, el lente 18-105 que viene con la cámara. Sin embargo, podemos utilizar a lo mejor un lente 16 milímetros como el 16 milímetros de Sony, que es un panque, que es un lente más o menos de un centímetro y medio o una cosa así. Entonces reduciríamos el tamaño de la cámara más o menos hasta acá. Es decir, quedamos con un equipo súper compacto. Entonces, si nosotros retiramos de aquí del tripié la cámara, podemos ver que quedamos con un equipo sumamente pequeño, sumamente compacto, lo cual nos permite pasar desapercibido en muchos de los escenarios. Obviamente tenemos el Viewfinder, entonces nosotros podemos trabajar de acá sin ningún problema y poder trabajar directamente desde el Viewfinder y grabar si nosotros así lo deseamos, utilizando solamente el cuerpo de la cámara sin perder el audio de lo que hablábamos. A lo mejor podemos montar en la parte de aquí arriba una zapata y montar un receptor inalámbrico o alguna cuestión así y quedamos con un equipo muy compacto y muy modular. Entonces, en esta combinación podemos utilizar sin problemas el cuerpo y aprovechando el tamaño del mismo y el peso del mismo, utilizarlo en un Steadicam, utilizarlo en un gimbal de forma muy rápida, muy sencilla y sin tener que sufrir con un equipo muy grande o muy pesado. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que nos ofrece el equipo en términos de modularidad. En este módulo vamos a platicar acerca de los controles externos de la cámara. Esta cámara, como todas las cámaras profesionales, tiene una gran cantidad de botones que nos permiten controlar la mayoría de las funciones de la cámara sin tener que entrar al sistema de menús. Así que es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y vamos a empezar de este lado. En este lado tenemos una serie de botones principalmente en este dispositivo. Este dispositivo se llama Smart Grip y es un controlador que nos permite tener control sobre la gran mayoría de las funciones de nuestra cámara. Aquí vemos que tenemos en primera instancia un arillo. Este arillo nos permite controlar el iris de los lentes con electrónica, primariamente los lentes de Sony. Y desde aquí podemos ajustar el iris. El segundo botón que tenemos aquí es el botón de asignación número 4 y este botón nos permite hacer la magnificación de enfoque. De acuerdo a lo que nosotros configuremos, podemos especificar si queremos multiplicar la imagen por 4X o por 8X en la pantalla para poder previsualizar el enfoque de forma correcta y presionando este botón es como activamos esta función. Junto de este tenemos el rocker. Este rocker nos permite operar el zoom en el caso de los lentes con servo y también nos permite, en el caso de lentes normales, si habilitamos la función de Clear Image Zoom en la cámara, utilizar el zoom. ¿Qué es esto de Clear Image Zoom? A modo de resumen rápido, básicamente lo que hace es que es una tecnología que de forma digital nos permite hacer zoom hasta el 200% en cualquier tipo de lente. Entonces, no importa si nosotros tenemos un lente Canon o un lente 100% manual, un Prime o lo que sea, podemos hacer zoom utilizando esta opción de Clear Image Zoom y a través de este controlador, este rocker, es de donde podemos hacer el ajuste correspondiente. Entonces, básicamente de ahí es de donde lo controlamos. Por la parte de atrás, este mismo controlador tiene una serie de botones. Vamos a presionar aquí este botón, este es el primero de ellos. Este que tenemos aquí es el botón para, se llama Release y lo que nos permite es girar y modificar la posición del controlador. Si nosotros lo giramos, podemos hacer que el controlador gire, se oye un clic y ahí fija. Entonces, podemos ajustar la posición del Smart Clip de acuerdo a lo que nosotros consideremos o de acuerdo a lo que sea más funcional para nosotros. el hecho de que presionemos este botón no implica que el Smart Clip se va a separar del cuerpo de la cámara. Para separar el cuerpo de la cámara tenemos que presionar otro botón que se encuentra en la parte de aquí abajo y ahorita hablamos de él. En el Smart Clip también tenemos otro botón adicional, el botón que tenemos acá que es el botón para iniciar o detener la grabación, el botón de asignación número 5 al cual nosotros le podemos asignar la función que nosotros determinemos y aquí tenemos un joystick. Este joystick para lo que sirve es para navegar en el menú nos permite ir de arriba a abajo si nosotros queremos arriba a abajo derecha a izquierda y si presionamos el joystick es el equivalente a un Enter. Entonces a través de ese joystick nosotros podemos movernos a través de todo el menú y trabajar prácticamente todas las funciones del menú de la cámara desde el Smart Clip trabajando directamente con el pulgar. Para efecto de liberar el control el control de Smart Clip en la parte de aquí abajo tenemos un botón para el Release. Si nosotros presionamos este botón entonces podemos liberar el Smart Clip de acá. Si nosotros no presionamos el botón del Release el Grip se va a mantener 100% seguro. Entonces hay que tener siempre presente que aunque nosotros movamos la posición acá si nosotros presionamos el botón del Release de aquí es de donde liberamos el control. yo presiono acá giro y retiro el control de esta parte. De lo contrario solamente con el botón que tenemos allá arriba solamente puedo hacer que gire y que cambie de posición. Lo coloco aquí suelto el botón hace un click y eso significa que ya está seguro el botón en su lugar. Seguimos con esta parte aquí tenemos el contacto para el monitor este contacto aquí es de donde se conecta la pantalla o el monitor de la cámara para liberarlo se presiona de los dos lados el botón presionamos aquí los botones laterales y entonces retiramos el cable. Es un tipo de seguro más o menos el que tiene entonces de esta forma si nosotros presionamos los botones laterales el cable queda liberado. Si nosotros no lo presionamos obviamente queda asegurado el cable para evitar que se nos vaya a salir del lugar. Otra cosa que tenemos aquí es una entrada XLR comentábamos que esta cámara tiene entradas profesionales y afortunadamente tiene un XLR en el cuerpo no necesariamente en la manija entonces aquí en el cuerpo tenemos este XLR está cubierto con una pequeña tapa de plástico en el caso de que no lo utilicemos simplemente lo tapamos y arriba de este contacto tenemos un switch que nos permite seleccionar como queremos que el micrófono opere si queremos que la entrada XLR sea en modo micrófono en modo línea o en modo micrófono más 48 volts todo eso lo controlamos desde aquí entonces de esta forma nosotros tenemos control sobre todos los elementos en la parte posterior tenemos aquí contactos obviamente bueno tenemos el viewfinder este viewfinder no tiene ningún tipo de botón y de este lado tenemos tres tapas la primera de ellas cubre una salida SDI esta que tenemos aquí esta salida obviamente solamente funciona en modo HD hasta el momento todavía no hay un estándar para salir en SDI con un solo cable en 4K entonces esta salida es para SDI exclusivamente en la parte en la parte de abajo tenemos una tapa que cubre un puerto HDMI a través de este puerto HDMI nosotros podemos salir tanto en HD como en Ultra HD a un grabador externo a una pantalla etcétera sin ningún problema si nosotros así lo decidimos en la parte de abajo tenemos un puerto adicional este es un puerto de red es un puerto como el que se utiliza con cables de red tradicionales con cable RJ45 y lo que nos permite es conectar la cámara para hacer streaming en caso de que nosotros así lo queramos o para subir archivos a un FTP si configuramos la opción en el menú correspondiente después viene el slot para la batería aquí tenemos nuestra batería y aquí tenemos un botón este botón es el botón de seguridad o el botón de release si yo intento liberar la batería en este momento no lo puedo hacer tengo que presionar por fuerza el botón en el momento en el que yo presiono el botón entonces se libera el seguro y puedo retirar mi batería coloco la batería nuevamente se oye un click eso significa que el seguro se activó y entonces ya queda perfectamente seguro y la batería no va a salir de aquí a menos de que yo presione este botón en la parte de aquí arriba tengo un indicador luminoso de grabación y tengo el sensor del infrarrojo para el control remoto posteriormente tengo aquí mis entradas de memoria tengo dos slots el primero me permite trabajar con tarjetas SD y memory stick de Sony el de abajo es solamente SD podemos utilizar estas dos y tenemos aquí el multi interface entrance de Sony básicamente esta es una entrada USB que nos permite realizar ciertas funciones dentro de ellas actualizar el firmware de la cámara por ejemplo debajo de esto tenemos dos tapas más esta es la entrada para audífonos obviamente nosotros podemos monitorear el audio directo de nuestra cámara y la última que tenemos aquí abajo es la tapa que cubre el contacto para el eliminador de corriente si nosotros estamos trabajando en estudio o en un foro etcétera y no queremos operar con baterías de aquí podemos conectarlo al eliminador de corriente que viene en la caja de nuestra cámara y trabajar directamente de corriente y no tener que utilizar una batería luego nos vamos al lado que tiene más controles o más botones entonces vamos a empezar por la parte de arriba el primer botón es el botón de record start stop de donde nosotros controlamos el inicio o detener la grabación el segundo se llama hold y aquí lo que hacemos es que en el momento en el que nosotros activamos este botón de hold simplemente todos los controles estos se quedan bloqueados esta es una función también como un seguro para evitar que accidentalmente modifiquemos los parámetros entonces nosotros especificamos configuramos la cámara de acuerdo a lo que estemos haciendo movemos el switch a hold y entonces todos estos controles quedan bloqueados independientemente de que nosotros los movamos los parámetros en la cámara se van a mantener junto a esto tenemos un botón de full auto con el cual nosotros podemos habilitar el modo automático en la cámara si nosotros así lo determinamos es el modo totalmente automático luego tenemos acá esta perilla y esta perilla es el indicador de los modos de filtro de densidad neutral esta cámara tiene una característica peculiar y es la primera cámara de Sony que tiene filtros de densidad neutral electrónicos entonces aunque la perilla es similar a la de cámaras que tienen filtros de densidad neutral ópticos esta los tiene de modo electrónico entonces aquí tenemos tres niveles además del modo transparente sin embargo no son ópticos sino que son electrónicos y los parámetros de cada uno de estos niveles se ajustan en el sistema de menús en el capítulo correspondiente del sistema de menús platicaremos a detalle acerca de estas configuraciones y la manera en la que nosotros podemos especificar qué parámetros queremos que tenga cada uno de los niveles ya sea el 1 el 2 o el 3 de densidad neutral entonces esto es importante entenderlo luego tenemos aquí un selector donde nosotros podemos especificar qué queremos si le damos en preset moviendo esta palanquita vamos a trabajar la densidad neutral de acuerdo a los parámetros que hayamos especificado en el menú para cada una de las posiciones a las que me refería con antelación si le presiono y pongo variable entonces yo me voy a la posición 1 de densidad neutral y yo ajusto a través de este arillo que tenemos aquí la cantidad de densidad neutral que yo quiero utilizar y me puedo ir desde 1 cuarto hasta 1 sobre 128 de manera totalmente variable a través de este arillo si yo así lo deseo este arillo también sirve para controlar el iris si yo así lo requiero muevo esta palanca hacia abajo y entonces a través de este arillo yo puedo controlar el iris de los lentes que tengan electrónica sin embargo como en el Smart Grip tenemos también un control de iris no es necesario a menos de que no estemos utilizando el Smart Grip por alguna razón junto tenemos el botón de asignación número 3 este botón de asignación sirve para el status mostrar el status y la configuración general de nuestra cámara pero como todos los botones de asignación son configurables si nosotros no queremos o no utilizamos la función de status podemos asignarle una función adicional a este botón si nosotros así lo queremos debajo de este se encuentra el botón de iris con este nosotros podemos activar o desactivar el iris en modo automático si nosotros presionamos y entramos en modo auto entonces todos estos controles se inhabilitan si presionamos este aquí lo podemos establecer manual y ajustar el iris a través de este arillo o del arillo del Smart Grip en la parte de abajo tenemos el botón de push auto y para lo que sirve es que si nosotros tenemos el sistema de iris en modo manual pero queremos que la cámara de forma rápida lo asigne automáticamente presionamos el botón de push auto y la cámara asigna el movimiento del iris y lo configura de acuerdo a los parámetros en los que estemos de acuerdo a la situación de forma totalmente automática luego en la parte de aquí arriba tenemos el botón de slow and quick motion donde nosotros podemos entrar en el modo de grabación slow and quick aunque también es un botón de asignación entonces también lo podemos modificar si nosotros así queremos el segundo es picture profile donde nosotros podemos entrar a los menús de perfil de imagen que tenemos configurado y debajo de este se encuentra el switch de foco aquí podemos especificar si queremos tener el foco en modo automático o en modo manual y tenemos otro botón de push auto que de la misma forma que en el caso del iris si nosotros tenemos el foco en manual presionamos este y en automático se hace el autoenfoque pero solamente en el momento en el que nosotros presionamos esto entonces es un modo híbrido vamos a llamarle así después de esto tenemos los controles de audio aquí tenemos la opción para especificar los niveles de audio ya sea en auto o en manual y el volumen para cada uno de los canales estos están bajo una pequeña tapita que si nosotros liberamos nos permite mover los niveles de una forma más sencilla aunque también con la tapa podemos ajustarlos es un poquito diferente porque tenemos que presionar un poquito para hacer el movimiento sin embargo si nosotros liberamos la tapa podemos moverlo aquí de una forma muy sencilla en esta parte tenemos el botón de encendido y apagado de la cámara y en la parte de abajo tenemos el botón de display que nos permite mostrar o no ciertos caracteres u overlays dentro de la pantalla y tenemos el botón de menú este botón de menú es el que nos permite entrar al sistema de menús de la cámara y a través del selector este que tenemos aquí abajo nosotros podemos desplazarnos hacia arriba o hacia abajo y en el momento en el que nosotros presionamos es el equivalente a un enter recordemos que también podemos entrar y controlar las opciones del menú desde el joystick que se encuentra en el smart grip de la cámara junto tenemos el botón de thumbnail este botón para lo que nos sirve es para entrar al modo de reproducción y nos va a permitir ver el material que ya tengamos grabado en el momento en el que le damos clic en thumbnail nos muestra lo que tenga nuestra tarjeta y lo que hayamos grabado previamente junto tenemos estos indicadores está el botón de ISO o ganancia la cámara nos permite trabajar ya sea en ISO o en ganancia y en el capítulo correspondiente al sistema de menús lo platicaremos a detalle si nosotros presionamos aquí podemos entrar y habilitarlo de forma automática o dejarlo de forma manual y tenemos aquí las asignaciones de low medium y high bajo medio y alto que son parámetros que nosotros establecemos en el sistema de menús para efecto del ISO o de la ganancia en su caso tenemos el botón de balance blancos mismo tema de aquí nosotros podemos determinar si nos vamos en balance blancos automático o manual y si nos vamos en el caso de manual tenemos tres opciones preset A y B y ahí entramos con estas pequeñas palanquitas el siguiente botón es el botón de obturador nosotros aquí presionamos igualmente podemos entrar en modo automático o en modo manual y si estamos en modo manual a través de este mismo arillo con el que nosotros controlamos el menú podemos ajustar la velocidad del obturador en la parte del frente tenemos dos botones este de aquí que es el white balance set donde nosotros hacemos y especificamos un balance blancos manual en el momento en el que lo estamos configurando y el botón para liberar el lente el lente obviamente se encuentra totalmente cerrado totalmente bloqueado a menos de que nosotros presionamos este botón liberamos el seguro y entonces podemos retirar el lente en la parte de arriba en la manija tenemos otra entrada XLR y tenemos los mismos indicadores que en la parte de aquí abajo podemos seleccionar si queremos que nuestra entrada XLR se comporte como entrada línea entrada de micrófono o entrada de micrófono más 48 volts y tenemos dos botones el botón de inicio de grabación con un seguro con el cual evitamos que el botón se pueda oprimir de forma accidental ya sea mientras estamos grabando o sin estar grabando y tenemos también un rocker para el zoom entonces de ahí podemos controlarlo y por último en la parte de aquí tenemos en el en el monitor un par de botones el primero de ellos es off y on con el cual nosotros podemos encender o apagar la pantalla si nosotros así queremos y aquí abajo tenemos el botón de mirror con este lo que hacemos es invertir la imagen entonces recordemos como lo habíamos visto en el capítulo referente a la modularidad de la cámara nosotros podemos colocar la pantalla de distintas formas entonces si nosotros lo colocamos de una forma diferente a la estándar puede ser que la imagen nos quede invertida presionamos ese botón de mirror y entonces la imagen se espejea para que quede en la posición correcta entonces de esta forma nosotros podemos personalizar de acuerdo a la posición que le asignamos al monitor podemos personalizar si queremos que la imagen se vea de forma normal o de forma invertida lo cual es obviamente sumamente útil al momento de modificar la posición de la pantalla en el cuerpo de la cámara o si estamos utilizando la pantalla a lo mejor en un gimbal en un rig o alguna cuestión así donde no va a estar exactamente en la posición tradicional pues estos son todos los controles que tenemos en el cuerpo de la cámara y en los capítulos subsecuentes vamos a hablar del sistema de menús de los lentes de todas las distintas opciones que tenemos en la PXW FS5 en este módulo platicaremos acerca del sistema de menús probablemente una de las partes más intimidantes para la mayoría de la gente que trabaja por primera vez con una cámara profesional debido a la cantidad de opciones que tenemos sin embargo es sencillo una vez que entendemos dónde está cada cosa para qué sirve cada parámetro realmente el controlar y modificar estos parámetros en cámara es relativamente sencillo obviamente si se atoran o si tienen algún problema en alguna de estas secciones obviamente pueden detener el video regresarlo o verlo tantas veces como ustedes consideren necesario para poder entender otro ejercicio que puede funcionar es estar viendo este video con la cámara en la mano y estar ajustando los parámetros y ver más o menos qué es lo que cambia en la cámara en el momento de ir ajustando los distintos parámetros para también comprender un poquito más a detalle lo que cada uno de estos parámetros hace así que vamos a entrar al sistema de menús y para entrar lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón menú que tenemos en nuestra cámara entonces nosotros presionamos el botón de menú que tenemos en la parte de aquí abajo presionamos el botón de menú y en automático se muestra el menú en la pantalla el menú está conformado por siete bloques más una sección de salida recordemos que para desplazarnos en el sistema de menús nos podemos mover con el joystick que tenemos en el smart grip o con el arillo que tenemos en el cuerpo de la cámara entonces si yo me desplazo hacia arriba entro a la sección que dice end de donde yo puedo salir del sistema de menús el primer bloque de los siete que tenemos es camera paint donde nosotros especificamos toda la configuración de la cámara ISO ganancia límite de auto ISO balance de blancos etcétera así como todo lo relacionado con el perfil de la imagen el segundo bloque es el de record outset donde nosotros especificamos el formato de grabación la resolución la velocidad en cuadros por segundo el beat rate con el que vamos a grabar etcétera así como la salida de esta misma señal de la cámara el tercer bloque es el bloque de audio set donde nosotros especificamos todo lo relacionado con el audio especificamos el volumen para monitoreo de los audífonos podemos especificar el formato de audio cuando grabamos en AVCHD especificar los parámetros del canal 1 del canal 2 el imitador de audio fijar los parámetros del micrófono interno con el que cuenta la cámara y especificar los parámetros del juego de entradas XLR si nosotros así lo decidimos el cuarto es el de display set aquí especificamos como queremos que opere cada uno de los asistentes que tenemos en la cámara asistentes de enfoque asistentes de exposición etcétera como histograma cebra peaking marcadores la magnificación para efecto de foco que datos queremos que se muestren en pantalla etcétera el siguiente es el de timecode UBSet aquí es donde nosotros especificamos como queremos que opere el tema del código de tiempo en nuestra cámara y el user beat el preset de timecode preset de user beat el formato de timecode si queremos utilizar el código de tiempo en run o en make y el y el uvetime rack el siguiente es el menú de network set donde nosotros configuramos las opciones para controlar la cámara a través de un dispositivo inteligente de un teléfono o una tableta las opciones de streaming de transferencia BFTP la configuración de red cableada configuración de red wifi modo de avión certificado raíz para la red y reseteo de los parámetros de red en nuestro sistema y el último menú es el menú de system donde nosotros podemos especificar y ver cómo está configurada la cámara en general a través de status check verificar el perfil de la cámara la asignación del botón de slow and quick record los botones de asignación todas las configuraciones generales y parámetros genéricos vamos a llamarle así de la cámara y las distintas herramientas que nos ofrece entonces a través de todos estos bloques nosotros podemos ir viendo cómo funciona la cámara cómo funciona cada uno de estos sistemas de menús y cómo ir configurando cada una de las opciones como se los comento cada uno tiene sus especificaciones y es lo que vamos a ir viendo a continuación regresamos aquí al sistema de menús para entrar a la primera opción la opción de camera paint aquí lo primero que tenemos que ver damos enter y entramos a las opciones del menú el primer menú que tenemos es el menú de ISO gain select ¿qué significa esto? nosotros podemos especificar cómo queremos trabajar con la cámara ya sea en modo de ISO o en modo de ganancia para quien viene de cámaras de SLR etcétera probablemente sea más fácil de entender el tema de ISO para quien viene de trabajar con cámaras de video a lo mejor el modo de ganancia tenemos la opción de especificar lo que nosotros querramos entonces aquí seleccionamos por ejemplo ISO y la siguiente opción me da ISO set aquí especificamos los parámetros para los tres switches que tenemos en el cuerpo de la cámara a qué va a corresponder el switch de high el de medium y el de low entonces aquí nosotros podemos especificar el parámetro por ejemplo el ISO más bajo es 1000 entonces podemos especificar que el low es el equivalente a ISO 1000 o 1250 1600 ISO 2000 el que nosotros determinemos y podemos asignar un parámetro para cada uno de los distintos switches le damos click en ok y regresamos posteriormente nos aparece el de gain set le damos click y qué pasa estamos viendo que nos aparece en gris esta opción de high medium y low nos aparece en gris y sin parámetro ¿por qué es esto? porque nosotros no tenemos especificado que vamos a utilizar el modo de ganancia si recordamos especificamos que vamos a trabajar en el modo ISO entonces para que estas opciones se activen tenemos que entrar al modo de ganancia y es lo que vamos a hacer para mostrárselos entramos aquí a ISO gain select le doy click en gain y ahora cuando me vengo a gain set tenemos los parámetros habilitados y yo puedo especificar cuál es el mínimo en el low en el medium y en el high y al igual que en el parámetro de ISO yo doy click y aquí puedo modificar los parámetros de acuerdo a lo que yo considere necesario sin embargo al estar en esa opción yo me vengo a ISO y vemos como estos aparecen en gris entonces si estamos con la cámara configurada para gain los de ISO se deshabilitan y viceversa aquí tenemos por ejemplo auto ISO limit que es el siguiente y como vemos está deshabilitado por la misma razón la cámara está configurada para trabajar en modo gain regresamos a ISO y entonces aquí ya me aparece la opción de auto ISO limit ¿qué es esto? básicamente lo que nos permite es que nosotros determinemos si estamos trabajando en modo automático el ISO en nuestra cámara hasta dónde podemos llegar la cámara obviamente se va hasta 32 mil sin embargo el nivel de ruido es alto entonces ustedes pueden experimentar y decir bueno mi nivel de tolerancia en términos de ruido es a lo mejor ISO 10 mil entonces nosotros especificamos en esa opción que lo máximo a lo que se puede ir en modo automático es a ISO 10 mil o al parámetro que nosotros consideremos tolerable en relación a la calidad de imagen y al nivel de ruido y entonces aunque esté en modo automático nunca va a pasar de ese parámetro entonces aquí es de donde nosotros lo determinamos si está en off obviamente se va a ir hasta los 32 mil pero si le pongo por ejemplo aquí 12 mil 800 en el momento en el que entramos con el ISO en automático lo más alto que se va a ir va a ser a ISO 12 mil 800 el menú de abajo es auto es auto gain control limit básicamente es la misma opción que el ISO pero cuando estamos trabajando en modo de gain posteriormente tenemos aquí la opción de white balance preset y esto nos indica cómo queremos que se comporte el botón de preset recordemos que tenemos tres botones tres opciones para el balance de blancos AB y preset aquí en preset nosotros podemos especificar si queremos que que se comporte como outdoor o temperatura luz de día indoor o temperatura de tungsteno o una temperatura de color asignada manualmente entonces yo le doy click acá y entonces el parámetro va a ser el que yo asigne en el momento en el que yo pongo el modo de preset va a ser la temperatura de color que yo asigne en un parámetro que está un poquito más abajo aquí tenemos white balance outdoor level y aquí nosotros podemos variar el nivel de la temperatura del color para exteriores ya sea negativo o positivo de acuerdo a lo que nosotros queremos a lo mejor queremos que sea un poco más cálido queremos que sea un poco más frío de aquí es donde podemos especificarlo aquí tenemos la opción de white balance temperature set y este es el parámetro donde nosotros especificamos de forma manual la temperatura del color para efectos del balance de blancos entonces yo puedo decir que mi temperatura del color va a ser 6800 kelvin entonces no importa que la cámara detecte otra cosa si entro en el modo preset va a ser 6800 kelvin o 6500 por ejemplo dependiendo de cómo lo especifique siempre y cuando aquí en la opción de white balance preset yo tenga especificada la opción de manual white balance temperature obviamente yo puedo especificar balance de blancos manual utilizando la opción de A o de el preset A o el preset B dentro de mi switch luego tenemos aquí la opción de black balance básicamente esto que es es un balance de negros al igual que el balance de blancos en este tipo de cámaras es recomendable hacer un balance de negros eventualmente entonces presionamos y aquí me dice que le ponga la tapa lente antes de ejecutar esto es porque obviamente si entra algo de luz al lente va a tener una variación en términos de lo que realmente es negro entonces nosotros le ponemos la tapa le decimos yes y entonces me hace un balance de negro si yo así lo determino aquí tenemos la opción de A shift que es auto exposure shift donde nosotros podemos ajustar una pequeña variación en la exposición ya sea positiva o negativa si nosotros así lo determinamos porque a lo mejor nosotros queremos siempre subexponer un poquito o sobreexponer un poquito cuando estamos en modo automático de aquí es de donde lo podemos modificar si nosotros así lo deseamos la siguiente parte es esta lens compensation y tenemos aquí la opción de auto y off que es esto de lens compensation muchos de los lentes que se utilizan en este tipo de cámaras son lentes que no son derivados de cine sino son lentes que originalmente fueron diseñados para cámaras de foto los lentes de cine generalmente son muy caros porque son lentes que son prácticamente ópticamente perfectos no tienen ningún tipo de aberración cromática no tienen ningún tipo de detalle óptico sin embargo muchos de los lentes de menor precio pueden llegar a tener cierta cierto tipo de aberración óptica y si es un lente de Sony Sony reconoce en automático que es el lente y que ese lente puede tener cierto detalle de aberración óptica y automáticamente vía software si nosotros tenemos activado este parámetro lo corrige obviamente esto solamente funciona con lentes Sony con lentes electrónicos con montura E que son los que Sony reconoce y dice ah ok este tiene este detalle aplica la corrección de esta forma para compensar entonces de esta forma nos ayuda a evitar cualquier problema relacionado con alguna aberración óptica o algún detalle en el lente de forma automática vía software lo compensa entonces obviamente si vamos a trabajar con un lente Sony siempre es importante que esta opción esté en auto posteriormente tenemos el filtro los parámetros del filtro de densidad neutral y aquí tenemos preset 1 preset 2 y preset 3 recordemos como lo hablábamos en el capítulo del cuerpo que el sistema de densidad neutral de esta cámara no es óptico es un sistema electrónico entonces a diferencia de otras cámaras donde los parámetros son fijos generalmente 1 es 1 cuarto 2 es 1 16 y 3 es 1 64 de densidad neutral aquí al ser electrónico nosotros podemos especificar qué parámetro corresponde a cada una de las funciones entonces si no queremos utilizar la opción variable podemos especificar el parámetro que nosotros querramos para cada uno de estos presets en nuestra cámara entonces electrónicamente se asigna el parámetro y de aquí es de donde lo podemos hacer si yo presiono aquí en preset 1 yo puedo especificar que a lo mejor sea 1 sobre 8 1 sobre 16 1 sobre 32 el parámetro que yo quiera independientemente de que se controle como se controlaban los filtros ópticos en otras cámaras le doy click en return luego aquí tengo la opción de ND Iris Dial Direction esto que significa de aquí yo puedo ajustar la dirección en la que se comporta el arillo de ajuste de densidad neutral y de iris hay gente que lo prefiere que hacia abajo suba hay gente que prefiere que hacia abajo baje aquí es donde nosotros podemos especificar ese parámetro entonces aquí si nosotros queremos lo podemos poner en opuesto o en normal posteriormente tenemos aquí esta opción de Center Scan y está deshabilitada ¿qué es esto de Center Scan? básicamente el Center Scan para lo que sirve es para hacer un escaneo solamente de la parte central del sensor ¿esto en qué casos es útil? recordemos que esta cámara tiene un sensor super 35 si queremos utilizar a lo mejor un lente de 16 milímetros el diámetro del lente no va a cubrir el tamaño completo del sensor entonces obviamente nos produciría viñeteo etcétera si nosotros utilizamos el modo este de Center Scan lo que hace es que no va a leer el sensor completo sino solamente el centro y entonces va a cubrir sin problema el área del centro del sensor y el lente va a cubrir el área del sensor entonces esto es útil si estamos utilizando lentes de 16 milímetros etcétera pero solamente funciona en modo HD otra de las funciones para esto aunque sea un lente Super 35 si le damos el Center Scan nos varía la distancia focal entonces podemos tener el equivalente a dos distancias focales en un mismo lente utilizando el modo este de Center Scan pero solamente en el modo HD entonces aquí aquí es donde tengo esta opción Zoom Set aquí tengo la opción de especificar cómo quiero que se comporte el zoom recordemos que hablábamos acerca del Clear Image Zoom y el zoom óptico si yo le doy clic aquí tengo la opción de especificar si quiero utilizar solamente el zoom óptico de los lentes en el caso de que sea un lente con zoom como el que viene en el kit con la cámara o si yo quiero habilitar la opción de Clear Image Zoom que es esta tecnología que ya platicamos con anterioridad es una tecnología de Sony que permite que se haga un zoom digital dentro de cámara prácticamente sin perder calidad entonces de aquí lo podemos habilitar si nosotros queremos luego tenemos la opción de Handle Zoom donde nosotros especificamos el tipo de zoom de velocidad del zoom y podemos hacer que sea variable que sea fijo o que esté en Off ¿qué significa esto de variable fijo y en Off? si lo tenemos en Off obviamente el botón de zoom que tenemos en el Smart Grip no va a funcionar si lo tenemos en fijo independientemente de si presionamos muy fuerte o muy despacio la velocidad del zoom siempre va a ser constante y si lo tenemos en variable si le damos muy despacito el zoom va a ser muy lento si le damos rápido el zoom va a ser mayor entonces lo ideal si vamos a utilizar zoom es tener la opción de variable para que nosotros podamos determinar si queremos hacer un zoom muy suave o un zoom muy rápido dependiendo de la presión que pongamos en el botón entonces es recomendable siempre tenerlo en variable y aquí podemos especificar la velocidad en la que queremos que el zoom opere nos podemos ir desde 8 hasta 1 dependiendo de lo que nosotros querramos y de esta forma nosotros fijamos la velocidad de el zoom damos clic aquí en return y aquí tenemos la opción de zoom ring rotate esto que significa más o menos de la misma forma que como en el caso del arillo en el cuerpo nosotros podemos especificar la dirección del arillo de zoom en nuestro lente este tipo de lentes el arillo del zoom utiliza un sistema que se llama fly by wire es decir el arillo no está realmente conectado físicamente alente entonces de forma electrónica nosotros podemos determinar que si le damos hacia la derecha sea que se acerque o si le damos a la derecha que se regrese de acuerdo a lo que nosotros consideremos más cómodo o más funcional y desde este parámetro de donde nosotros lo especificamos entonces yo puedo decir aquí si quiero que a la izquierda sea que se regrese y a la derecha que se aleje o viceversa entonces yo de aquí lo puedo especificar sin ningún problema el menú de abajo es el de steady shot aquí tenemos la opción de utilizar el modo de estabilización de steady shot en nuestro lente tenemos la opción de activarlo o desactivarlo en el caso del steady shot hay dos modos standard y activo en algunos lentes el modo activo no funciona solamente el modo standard entonces si nosotros queremos la estabilización de lente le damos click aquí en la opción de standard el modo slow and quick motion básicamente lo que hace es que es un modo para poder grabar un pseudo timelapse básicamente en cámara se hace la grabación en el mismo codec que nosotros especificamos pero graba a lo mejor un cuadro por segundo dos cuadros por segundo etc y podemos hacer un timelapse directo en cámara para efecto de a lo mejor una toma de ubicación o alguna cuestión por el estilo sin mayor problema obviamente no nos da el mismo nivel de control que nos daría una una DSLR en el modo de timelapse sin embargo es bastante bueno y nos sirve para efecto de tomas de ubicación como lo comentaba o algún tipo de toma que necesitemos para ilustrar algún punto determinado la forma en la que funciona es que especificamos aquí el formato de grabación que queremos utilizar en este caso 2160 30p y en qué velocidad en cuadros por segundo en este caso está en 30 pero podemos ponerle 15, 8, 4, 2 o 1 de acuerdo a lo que nosotros querramos si le damos click aquí en la opción de execute entonces la cámara entra en el modo de slow and quick motion y podemos empezar a grabar sin embargo recordemos que tenemos un botón de slow and quick motion en la cámara que es el botón de asignación 1 en el cuerpo de la cámara ahí podemos entrar directamente si nosotros lo dejamos configurado de esa forma la otra opción que tenemos aquí es la opción de super slow motion y aquí tenemos la opción de ejecutar record format y por qué no nos aparece y en este momento nos aparece en gris aquí es porque el modo de super slow motion solamente funciona en HD no funciona en 4K solamente en HD entonces esto hay que contemplarlo si queremos utilizar el super slow motion necesitamos movernos a el modo de HD y ahí nosotros podemos especificar y podemos especificar cuántos cuadros por segundo queremos para el slow motion podemos irnos 120 240 480 o 960 cuadros por segundo generalmente 240 es con calidad completa si nos vamos a 480 la resolución baja un poco y 960 obviamente baja mucho más y luego tenemos la opción aquí de record timing esto que es básicamente tenemos 3 opciones para ejecutar el super slow motion si nosotros seleccionamos la primera opción que es start trigger en el momento en el que nosotros presionemos se empiezan a grabar 8 segundos de slow motion entonces esta cámara no va a grabar el super slow motion de forma permanente sino que graba 8 segundos los manda al buffer los procesa y luego se van a la tarjeta solamente 8 segundos entonces nosotros podemos especificar como queremos que este modo funcione si utilizamos el modo de start a partir de que nosotros presionamos el botón se empiezan a grabar 8 segundos la siguiente opción es end en la cual a partir del momento que nosotros detenemos empieza a mandar a la tarjeta los últimos 8 segundos antes de que nosotros hubiéramos presionado el botón y ahora tiene una función nueva que se llama end trigger half esto que es a diferencia de modelos anteriores como la fc700 aquí en el momento en el que nosotros utilizamos esa opción en el momento en el que presionamos el botón se graban los primeros 4 segundos antes de que nosotros presionemos el botón y los 4 segundos posteriores a que presionemos el botón esto en que casos es útil a lo mejor estamos haciendo una toma donde queremos un efecto de agua entonces si nosotros ponemos el efecto de agua vamos a decir que estamos virtiendo refresco en un vaso en el momento en el que terminamos de vertir presionamos y entonces se graban los 4 segundos anteriores y los 4 posteriores entonces de esta forma nosotros podemos controlar un poquito más la acción entonces esta opción del end trigger half desde nuestro punto de vista es bastante útil porque nos da la opción de controlar exactamente donde queremos que la grabación se realice entonces esto es una nueva adición a los modos de super slow motion distintos a lo que nos ofrecía una cámara como por ejemplo la fc700 entonces aquí entramos y seleccionamos como queremos que esto funcione en trigger half y listo pero como se los comento la única forma de poder habilitarlo es entrando a el modo hd entonces le damos clic aquí en return y seguimos con nuestro menú tenemos aquí la opción de autoback light que nos da ciertas opciones para compensar la luz cuando hay luz en la parte posterior de nuestro talento la opción de face detection que funciona para detectar la cara en el momento del autoenfoque pero igualmente esto solamente funciona en el modo hd en el modo ultra hd o 4k no funciona el modo de face detection solamente en hd y de aquí es donde nosotros lo podemos aplicar la opción de video light donde nosotros podemos encender o fijar los parámetros para que se encienda una lámpara que se conecta al mi shoe el mi shoe es esta zapata inteligente que viene en la parte de arriba es una zapata propietaria de sony que tiene ciertos conectores y entonces hay una lámpara que se conecta a través de esa zapata y en este menos donde nosotros podemos determinar cómo funciona esta lámpara generalmente se alimenta de la misma batería que la cámara entonces podemos hacer si nosotros tenemos esa lámpara que en el momento en el que nosotros le demos grabar la lámpara se encienda en el momento en el que le damos detener la lámpara se apague etcétera pero solamente funciona con la lámpara propietaria de sony que se comunica a través del MI Shoe entonces aquí tenemos estas opciones pero no en todos los casos lo utilizamos la opción de autofocus microadjustment nos da la opción de perfeccionar el autoenfoque si le damos click aquí en on podemos especificar con algunos lentes cómo queremos si queremos que a lo mejor sea un poquito más preciso y se ajuste un poquito más adelante un poquito más atrás el autoenfoque si así nosotros lo queremos el siguiente menú es el de color bar donde nosotros podemos mandar barras y tono obviamente solamente funciona en el modo HD y el último menú es el menú de picture profile donde nosotros podemos especificar qué perfil de imagen queremos tenemos una serie de perfiles aquí pp1 pp2 pp3 todos estos y todos estos los podemos ajustar de acuerdo a lo que querramos obviamente el tema de los perfiles de color es un tema que es demasiado profundo como para tratar de forma simple sin embargo la forma de activarlo es dándole click aquí seleccionamos ok y entonces activamos el perfil de color que queremos si queremos modificar damos click en setting y aquí tenemos una serie de parámetros que nosotros podemos especificar sin embargo vamos a vamos a tener un capítulo aquí en el curso donde nosotros vamos a mostrarles más o menos cómo vienen los presets para que vean lo que hace cada uno de ellos los modos de log y todo esto y aquí es donde nosotros podemos especificarlo y determinar cómo queremos trabajar con nuestra cámara en determinado momento el siguiente módulo de menú es el de record outset que como platicamos es donde nosotros especificamos cómo queremos grabar en qué codec en qué bitrate a cuántos cuadros por segundo y todo esto ya es lo que vamos a ver a continuación entonces entramos aquí y tenemos dos opciones record set donde nosotros especificamos toda la información con respecto a cómo queremos grabar la primera de ellos es file format y aquí tenemos la opción de seleccionar XAVC QFHD XAVC HD y ABC HD ¿qué es esto de XAVC QFHD? es QAV Full HD es decir Ultra HD o 4K hay cierta falla en términos de la estandarización ahora ya casi todo se está refiriendo como Ultra HD cuando hablamos de 3840 por 2160 4K es más bien cine que es 4096 por 2160 y entonces originalmente y bueno el Ultra HD los 3840 es cuatro veces Full HD entonces de ahí el Quad FHD entonces QFHD básicamente es Ultra HD XAVC HD es HD estándar y obviamente ABC HD entonces es importante entender la distinción aquí entonces si queremos trabajar en Ultra HD o 4K es XAVC QFHD HD es XAVC HD y ABC HD que obviamente solamente funciona en el modo en el modo HD normal entonces aquí nosotros podemos especificar de acuerdo a lo que nosotros querramos ¿en qué casos usar ABC HD? en lo personal yo les recomiendo no utilizar ABC HD a menos de que sea porque no tienen en este momento las tarjetas les acaba de llegar la cámara y están en espera de la media etc siempre hay que buscar trabajar en el códec de mayor resolución y de mayor calidad posible XAVC es un códec mucho más potente y con mucho más resolución que ABC HD y si la cámara nos permite grabar en este códec no hay una razón lógica para no hacerlo en el caso en el caso de esta cámara en particular el XAVC HD trabaja en 50 megabits 422 en 10 bits es decir es muy superior a los 8 bits a 25 megabits por segundo en 420 que nos da el ABC HD entonces realmente no hay razón para utilizar ABC HD por lo menos desde mi punto de vista sin embargo si quieren utilizar o necesitan utilizar ABC HD por alguna razón lo pueden hacer sin ningún problema entonces aquí tenemos las opciones y aquí podemos seleccionar XAVC Q FHD la siguiente opción es Record Format y aquí nos da las opciones que tenemos para grabar en el caso este de el Ultra HD la primera opción es 2160 30p 100 Mbps 2160 30p 60 Mbps 2160 24p 100 Mbps y 2160 24p a 60 Mbps mismo tema ¿por qué grabar en 60 Mbps si podemos grabar a 100? entonces todas estas opciones de 60 yo las descartaría siempre hay que buscar trabajar en el mejor en la mejor resolución y en el mejor códec entonces en este caso siempre irnos al 100 Mbps ahora en este momento nos muestra 30p y 24p sin embargo la cámara es una cámara WorldCam es decir es una cámara que nos permite trabajar tanto en NTCC como en PAL en este momento está en NTCC si la cambiáramos a PAL nos cambiaría a 25p y 24p entonces esto también hay que tomarlo en cuenta dependiendo de la región en la que estemos trabajando podemos seleccionar ya sea PAL o NTCC y de acuerdo a esta selección el tipo de frame rates que van a estar disponibles en nuestra cámara entonces aquí seleccionamos la opción que nosotros querramos si yo me vengo aquí a File Format y selecciono XAVC HD me marca esta opción de Executing y entonces ahora en Record Format me aparecen una serie de opciones más 1080 60p 50 mbps 60p 35 mbps 60i en 50 35 y 25 30p en 50 y 35 24p en 50 y 35 y 720 en 60p mismo caso que lo que platicamos con anterioridad es recomendable siempre trabajar en el bitrate más alto entonces si tenemos 50 mbps siempre trabajar en 50 mbps no hay razón para irnos a 35 o a 25 otro de los modos que también en lo personal descartaría es el modo entrelazado ¿por qué? porque es mucho más fácil irnos de progresivo a entrelazado si así lo necesitamos que irnos de entrelazado a progresivo entonces siempre es mejor grabar todo en progresivo y si necesitamos entregar en entrelazado por alguna razón hacerlo en postproducción la velocidad en cuadros por segundo esto es una elección personal recordemos que 60p no es estándar 30p sí 24p sí y bueno y 60i son los estándares 60p no es estándar entonces ahí depende de lo que ustedes estén haciendo lo que lo que pueden especificar ahora mismo tema que con el caso de Ultra HD si ustedes están trabajando en modo NTCC estos son los framerates que les aparecen si estuviéramos trabajando en modo PAL los framerates serían 50p 50i 25p y 24p entonces aquí nosotros seleccionamos en qué es en lo que queremos grabar entonces por ejemplo seleccionamos aquí 60p 50 mbps nos marca executing y listo entonces aquí yo especifico el formato posteriormente viene esta opción de simultáneos relay recording y nos da tres opciones ¿qué es esto? recordemos ya lo habíamos platicado la cámara tiene dos slots es decir podemos utilizar dos tarjetas de forma simultánea en nuestra cámara y podemos seleccionar tres formas para trabajar con estas tarjetas la primera de ellas es de forma independiente donde nosotros seleccionamos a través del botón de slot select que viene en el lado de la cámara podemos seleccionar si queremos grabar en el slot A o en el slot B el segundo de los modos es el modo de simultaneous recording y básicamente lo que hace es que graba exactamente lo mismo en nuestra tarjeta A y en nuestra tarjeta B entonces esto nos sirve como respaldo para entregarle a lo mejor la tarjeta B al cliente y nosotros quedarnos con la A etc. entonces tenemos esta opción y la tercera opción es la de relay recording esta opción la forma en la que funciona es que empieza a grabar en la tarjeta A y en el momento en el que se llena la tarjeta A en automático empieza a grabar en la tarjeta B entonces de esta forma tenemos la certeza de que no nos vamos a quedar sin media entonces en algunos casos es mejor utilizar el modo de relay si no sabemos exactamente la duración de lo que estemos grabando y no tenemos tarjetas suficientemente grandes etc. por seguridad le ponemos en el modo relay ponemos las dos tarjetas y si se nos acaba la tarjeta A en automático empieza a grabar en la B sin ningún problema entonces de esta forma nosotros lo seleccionamos y a través de este menú es de donde nosotros determinamos la opción de como queremos que grabe aquí tenemos la opción de record button setting obviamente está deshabilitada y tenemos esta opción de proxy record mode esto que es la cámara nos permite grabar un proxy de 4K sabemos que mucha gente para mucha gente el trabajar con los archivos 4K es sumamente pesado son archivos muy grandes etc. entonces la cámara nos permite grabar un archivo proxy de forma simultánea entonces en el momento en el que nosotros presionamos grabar si tenemos habilitada esta opción se empieza a grabar el archivo en calidad completa y además se graba un archivo mp4 a 6 mbps con resolución ya sea de 1280x720 o 640x360 es decir archivos mucho más pequeñitos mucho más manejables en términos de tamaño a lo mejor para enviarlo por mail al cliente etc. o incluso si nosotros así lo queremos para editar utilizando algún flujo de trabajo con proxys editamos estos proxys y luego ya en el momento en el que vayamos a entregar el proyecto linkeamos a la media de alta calidad entonces ahí obviamente si ustedes consideran necesario y apropiado el utilizar el flujo de trabajo con proxys lo podemos hacer un punto que hay que destacar aquí es que por alguna razón estos archivos proxy tienen el sufijo s03 si nuestro clip se llama clip01.mxf el proxy se va a llamar clip01.s03.mp4 entonces aquí hay ciertos puntos y ciertas precauciones que hay que tomar con respecto al flujo de trabajo de los proxys porque no todos los sistemas detectan proxys con prefijos o con sufijos distintos entonces hay que tomar ciertas previsiones obviamente en cinegital.tv tenemos ahí un artículo sobre cómo tratar con estos asuntos y seguir un flujo de trabajo tradicional utilizando proxys en Adobe Premiere entonces de aquí es donde nosotros podemos configurar las especificaciones como se los comentaba tenemos la opción de on y off para encender o apagar el modo proxy y tenemos aquí la opción de elegir entre 1280x720 o 640x360 dependiendo de nuestra preferencia toda esta información se graba directamente en la misma tarjeta en una carpeta diferente que donde se graba la media original entonces prácticamente esa es toda la información que tenemos en el área de record set la siguiente opción dentro de este módulo de record out set es el de la salida o el de video out y básicamente lo que hace este panel es configurar todas las salidas como queremos que salga el video de nuestra cámara entonces aquí es donde vemos las distintas opciones y entonces entramos aquí a video out damos clic en enter y tenemos output select aquí la primera opción es de dónde o cómo queremos tener esta salida del video aquí podemos salir por sdi por hdmi o por video recordemos que por sdi solamente salimos en hd por hdmi al tener esta cámara un hdmi 2.0 podemos salir en ultra hd sin ningún problema y en video solamente salimos en definición estándar entonces aquí nosotros determinamos lo que queremos la siguiente opción es esta de qfhd record output esto qué significa aquí este es un punto importante que hay que entender en este momento la cámara solamente permite la salida de 4k ya sea en la pantalla y el viewfinder o de forma externa es decir o uno o el otro si nosotros vamos a utilizar un grabador externo a lo mejor un ninja assassin un shogun un odyssey 7q cualquiera de estos dispositivos seleccionamos que la salida sea en external output y vamos a tener que monitorear en este dispositivo y no en la pantalla la pantalla de la cámara la vamos a perder entonces es o uno o el otro se supone que en firmware esto se va a corregir y vamos a poder tener tanto la pantalla como un dispositivo externo sin embargo por el momento no lo hace probablemente más adelante se pueda llegar a hacer entonces es algo que hay que entender si nosotros seleccionamos aquí la opción obviamente de aquí lo determinamos le damos clic en return y aquí tenemos la opción de sdi hdmi aquí nosotros podemos especificar cómo queremos salir y podemos especificar si queremos salir en 1080p en 1080p en 4k etcétera dependiendo de cómo querramos salir obviamente si vamos a grabar en un dispositivo externo como un shogun o alguna cosa de estas nos iríamos a estas opciones de 2160p 1080p 480i etcétera y si vamos a utilizar el modo sdi podemos salir en 1080p 480i sin ningún problema luego tenemos aquí esta opción de 24p 30p output qué significa esto aquí nosotros podemos determinar cómo queremos que se registre la salida si estamos grabando 24p si queremos que salga nativa en 24p si queremos 24 en PSF o progressive segmented frame o si queremos que haga pull down y que nos dé 60p esto para que nos sirve en algunos casos los dispositivos externos no detectan de forma nativa la señal en 24p entonces tenemos que utilizar algún tipo de pull down para que detecten entonces si no vemos la señal porque tenemos a lo mejor algún monitor que no sea compatible con 24p aquí es donde podemos hacerlo aquí tenemos la opción de down convert type esto para lo que funciona es si nosotros estamos monitoreando a lo mejor señal en un monitor que no soporte el 4k o que no soporte el HD completo qué es lo que va a pasar con la imagen podemos utilizar el squeeze donde la imagen se va a comprimir letterbox que nos va a agregar barras horizontales para que en pantalla podamos visualizar el aspecto radio 169 o edge crop que va a recortar esta salida entonces aquí nosotros podemos determinarlo si así lo queremos la siguiente opción es HDMI TC output donde nosotros podemos determinar si queremos que a través de la señal de la salida de HDMI se mande señal de código de tiempo algunas grabadoras externas soportan este código de tiempo entonces aquí podemos habilitarlo si así queremos aquí tenemos la opción también de SDI HDMI record control aquí también podemos habilitar o deshabilitar la salida de señal de grabación si nosotros habilitamos esta opción y tenemos un dispositivo compatible nosotros no tenemos que presionar grabar en la grabadora externa en el momento en el que le damos grabar en la cámara en automático se manda la señal y el dispositivo externo empieza a grabar si nosotros tenemos configurada esa opción entonces es importante aquí determinar si queremos o no utilizar la opción le damos clic en ok y salimos del menú y con esto terminamos con las opciones del menú de record outset el siguiente bloque de menús tiene que ver con toda la configuración del sistema de audio de la cámara recordemos que tenemos dos entradas XLR y también tenemos un micrófono interno entonces aquí es donde nosotros podemos configurar las opciones recordemos en la parte que hablamos de los controles exteriores de la cámara tenemos los controles de volumen y el control para automático o manual para las entradas XLR sin embargo hay ciertas opciones que en otro tipo de cámaras están disponibles a través de botones y aquí es en este menú es de donde las podemos configurar así que vamos al menú y vamos a ver más o menos cómo funciona la primera opción aquí es volumen aquí nosotros podemos especificar el volumen con el que vamos a monitorear nuestro audio es básicamente el volumen de la salida de audífonos entonces si nosotros le damos hacia la derecha lo subimos o hacia la izquierda lo bajamos la siguiente opción aquí es AVCHD Audio Format en AVCHD podemos utilizar tanto el formato de audio Dolby como el PCM entonces aquí si nosotros estamos trabajando en AVCHD podemos seleccionar este formato evidentemente como lo comentábamos para nosotros en esta cámara AVCHD es un códec de emergencia la siguiente opción es Channel 1 Input Select donde nosotros vamos a determinar qué es lo que se va a grabar en el canal 1 de nuestra cámara la cámara tiene dos canales y aquí podemos determinar qué es lo que se va a grabar en el canal 1 ya sea el micrófono interno la entrada 1 de la cámara o un micrófono que se conecta a través de el MI Shoe eso que dice MI Shoe Mic recordemos que hablábamos en el menú con respecto a la lámpara que tenemos una zapata inteligente que se llama MI Shoe hay unos micrófonos especiales de Sony los micrófonos digitales de la serie WP-D que con un accesorio se conectan a través del MI Shoe entonces si nosotros utilizamos ese tipo de micrófono aquí especificamos a qué canal queremos que la señal de ese micrófono se vaya entonces si queremos que el canal 1 sea el que reciba esa señal ahí lo especificamos y a lo mejor en el 2 mandamos el micrófono interno o un tercer micrófono etcétera de ahí es donde nosotros podemos determinarlo si nosotros así queremos entonces aquí seleccionamos Internal Mic Input 1 o MI Shoe Mic Channel 2 Input Select básicamente es lo mismo aquí seleccionamos Internal Mic Input 1 o Input 2 aquí por qué nos aparece Input 1 e Input 2 y en el menú anterior solamente nos aparecía Input 1 básicamente lo que hacemos es que si queremos si vamos a utilizar un solo micrófono y queremos grabar en estéreo podemos hacer que la entrada del Input 1 se vaya tanto al canal 1 como al canal 2 entonces tenemos la misma señal en los dos canales lo que nos da una imagen estéreo de audio entonces de aquí es donde nosotros especificamos si queremos que la misma señal el mismo micrófono se vaya al otro al otro canal y de esta forma poderlo configurar de ahí que solamente en este en el canal 2 nos aparece la opción de Input 1 e Input 2 y tenemos obviamente la opción de MISU Mic que es prácticamente lo que ya habíamos platicado en el en el módulo anterior aquí en Audio Limit nosotros podemos especificar si queremos limitar el audio para evitar picos y evitar que se nos sobresature el audio tenemos aquí la opción de Internal Mic Set y aquí tenemos la opción de especificar si queremos la sensibilidad del micrófono interno como normal o como alta si queremos habilitar o no el filtro para viento del micrófono interno recordemos que este micrófono interno generalmente solamente sirve para audio de referencia no tiene muy buena calidad y tenemos aquí la opción de XLR XLR Set donde especificamos las funciones de de las entradas XLR aquí podemos especificar la autoganancia de de nuestras entradas XLR y podemos tener la autoganancia separada o unida es decir si hay autoganancia va a ser exactamente igual tanto en el canal 1 como en el canal 2 podemos aquí especificar y limitar el en decibeles la entrada del nivel 1 podemos subirlo o bajarlo dependiendo si a lo mejor tenemos un micrófono que sea que sea demasiado de que tenga demasiada fuerza subirlo o bajarlo de acuerdo a lo que nosotros queramos podemos habilitar filtro de viento para el input 1 y podemos hacer lo mismo para el input 2 tanto subir o bajar el nivel y también poder habilitar o no el filtro de viento para nuestra entrada 2 dentro del menú XLR Set entonces básicamente estas son todas las opciones que tenemos para el menú de Audio Set el siguiente módulo que tenemos dentro de nuestro sistema de menús es el de Display Set aquí especificamos todas las funciones relacionadas con los asistentes de exposición asistentes de enfoque etcétera y la forma de configurarlos así que vamos directo al menú y vamos a ver cómo funciona esto tenemos aquí varias opciones la primera de ellas es histograma de hecho en el menú acerca en el módulo acerca de los indicadores en la pantalla ya habíamos mostrado el histograma aquí nosotros podemos deshabilitarlo si no lo queremos utilizar podemos habilitarlo o habilitarlo en Zebra Point ¿qué es esto de Zebra Point? básicamente el parámetro que nosotros especificamos para las cebras se va a mostrar como una raya amarilla en nuestro histograma para efecto de previsualización la segunda opción es cebras y aquí nosotros especificamos si queremos o no encender las cebras y si queremos encender las cebras hasta qué nivel obviamente las cebras son un asistente de exposición y en el momento en el que nosotros llegamos al nivel especificado aquí se van a mostrar sobre esto lo cual nos indica si estamos sobreexponiendo nuestra imagen la siguiente opción es peaking y aquí nosotros podemos habilitar o deshabilitar el peaking o el asistente de enfoque donde nosotros podemos especificar el color si queremos que la raya que indica que el sujeto está enfocado esté en blanco en rojo o en amarillo y el nivel si queremos que sea alto medio o bajo nosotros generalmente lo utilizamos en medio y nos funciona sin mayor problema la siguiente opción es la opción de marker y aquí nosotros podemos habilitar o deshabilitar distintos marcadores en la pantalla ya sea el marcador central esa cruz que nos indica el centro el marcador de aspecto el área de seguridad o los marcos de referencia o las guías de referencia todas estas opciones las podemos habilitar desde aquí posteriormente tenemos la opción de focus magnification ratio y aquí nosotros podemos habilitar en el asistente de enfoque recordemos este botón que hablábamos que tiene el smart grip donde nosotros podemos aumentar la imagen para verificar nuestro foco podemos hacer que sea de 4x es decir que se magnifique la imagen por 4 por 8 o por 4 y por 8 si seleccionamos por 4 y por 8 en el momento en el que presionamos el botón una vez se magnifica 4 veces y una segunda se magnifica por 8 la siguiente opción es cámara data display y aquí nos da la opción de mostrar la información de la cámara en la pantalla toda la información que vimos en el módulo relacionado con los indicadores en la pantalla aquí tenemos la posibilidad de ir apagando o encendiendo las distintas opciones si queremos que se muestre la información de los niveles de audio si queremos que se muestre la información de zoom ya sea como barra o como número si queremos que se muestre la información del enfoque en metros o en pies dependiendo de donde estemos si queremos que se muestre la información del obturador ya sea en segundos o en grados si queremos que se muestre el asistente de gama esto que significa si nosotros estamos trabajando en alguno de los modos log de la cámara y tenemos este asistente de gama activado en automático nos va a mostrar más o menos como si fuera un loot y aunque estemos grabando en modo log nos va a mostrar la imagen en rec 709 entonces esto nos va a permitir juzgar la imagen como siempre hemos estado acostumbrados a juzgarla a juzgar exposición etcétera sin tener que ver la imagen en modo log en cámaras de gama mayor nosotros podemos generalmente habilitar un loot específico para la pantalla en dispositivos externos como el show un etcétera nosotros podemos habilitar un loot para previsualización básicamente esto es lo que hace si nosotros utilizamos este asistente automático de gama si detecta que estamos utilizando Slog 2 Slog 3 alguno de estos en automático nos aplica un loot en teoría para previsualizar la imagen y hacer más fácil el juzgar la exposición directamente en nuestra cámara entonces aquí podemos habilitarlo y podemos especificar que se active de forma automática que siempre sea de Slog 2 a Rec 709 o de Slog 3 a Rec 709 entonces dependiendo de lo que estemos usando podemos activarlo ahí lo ideal lo ideal es dejarlo en auto porque si a lo mejor estamos cambiando y a veces utilizamos Slog 2 a veces Slog 3 para evitar tener problemas y confusiones de ahí lo podemos ajustar a continuación aparece la opción de LCD Brightness y aquí nosotros podemos ajustar el brillo de la pantalla lo podemos poner en alto o en modo normal obviamente el normal es suficiente el alto funciona bien si estamos en exteriores pero obviamente nos consume más batería adicionalmente tenemos aquí la opción de BF Color Temperature donde nosotros podemos especificar la temperatura del color del Viewfinder aquí tenemos la opción de seleccionar Viewfinder o LCD Panel aquí tenemos si nosotros activamos esta opción en modo auto básicamente lo que hacemos es que en el momento en el que el sensor que tiene el Viewfinder detecta que estamos viendo a través del sensor se activa el Viewfinder y se desactiva la pantalla o viceversa si nosotros especificamos solamente la opción LCD Panel el Viewfinder siempre va a estar apagado entonces aquí la recomendación es tener la opción de auto para que si detecta el sensor en automático se habilite el Viewfinder y aquí la última opción es Display Output y aquí tenemos la opción de All Output y LCD Panel esta función para qué casos es útil aquí básicamente esto de Display Output lo que hace es determinar a dónde se van a mandar toda esta información de la pantalla si nosotros queremos que se muestre solamente en la pantalla de nuestra cámara o también en la salida entonces si nosotros tenemos aquí la opción de All Output todos estos indicadores de niveles de código de tiempo etcétera van a salir a través de la señal del HDMI entonces si nosotros estamos con un grabador externo por ejemplo ese grabador va a grabar la imagen con todos estos gráficos encima de la imagen entonces es importante que si vamos a utilizar un grabador externo vamos a conectar a lo mejor la cámara a un switcher etcétera solamente dejar la opción del LCD Panel a menos de que querramos que se previsualicen todos estos datos de hecho ahorita lo que ustedes están viendo la cámara está configurada en All Output porque queremos que ustedes vean toda esta información de la pantalla si nosotros lo deshabilitamos solamente se vería la imagen que la cámara está grabando pero no se verían todos estos gráficos de información de la cámara entonces de aquí es de donde nosotros podemos determinar si queremos la salida en todos lados o solamente en la pantalla LCD entonces con esto concluimos el menú de Display Set el siguiente menú es el menú de Time Code y User Bit Set si ustedes obviamente requieren Time Code tienen idea más o menos de qué características de Time Code son las que requieren y aquí es de donde se pueden especificar así que vamos a verlo de forma muy rápida y de forma muy general aquí podemos decidir si queremos mostrar el Time Code o User Bit en nuestra cámara qué preset queremos utilizar para el Time Code en algunos casos mucha gente prefiere arrancar en ceros otros prefieren arrancar a lo mejor en 1 0, 0, 0, 0, 0 lo mismo con el caso del User Bit si queremos arrancar en ceros o queremos especificarlo de alguna forma el formato de código de tiempo Direct Frame o Non-Direct Frame si queremos que el código de tiempo o Time Code sea en Record Run o Free Run aquí podemos especificar la forma para crear el Time Code ya sea el preset o regenerarlo si nosotros así lo determinamos y UB Time Recording si queremos que se grave o no el User Bit en la grabación entonces prácticamente aquí nosotros podemos controlar todos los parámetros relacionados con el User Bit y el Time Code en nuestra cámara el siguiente menú tiene que ver con Network Set aquí básicamente lo que vamos a hacer es configurar todas las opciones de red de la cámara recordemos que hablamos que la cámara tiene aquí un contacto para poder utilizar un cable de red un cable RJ45 estándar o podemos utilizar el Wi-Fi también si nosotros así lo queremos para realizar ciertas funciones desde la cámara y desde este menú es desde donde nosotros podemos configurar estas opciones aquí tenemos la opción de controlar con un smartphone aquí en automático empieza a buscar un Wi-Fi y aquí nos da ciertas opciones y en automático se va a negros porque cede el control a el Wi-Fi entonces aquí nosotros tenemos la opción de especificar esas opciones la siguiente opción es Streaming y aquí nosotros podemos especificar presets de a qué servidor vamos a mandarlo con qué resolución etcétera aquí seleccionamos el nombre del host del puerto etcétera dependiendo del tipo de servidor al que vayamos a hacer el stream y tenemos la opción de fijar hasta tres presets de distintos lugares a donde vayamos a hacer el streaming directamente desde la cámara si nosotros queremos y podemos hacer el streaming ya sea en 640x360 o hasta en 1280x720 aquí si seleccionamos Preset Select podemos seleccionar cualquiera de estos presets y ejecutarlo vamos a darle Return la siguiente opción es FTP Transfer aquí básicamente lo que nosotros seleccionamos es para enviar los archivos a través de una conexión en FTP y si entramos aquí a FTP Server 1 podemos configurar los parámetros del FTP aquí en Destination Set nosotros especificamos el nombre del host el protocolo si vamos a utilizar ese FTP o FTP normal qué puerto y a qué directorio queremos mandar el material y aquí en User Info podemos poner el nombre de usuario y la contraseña para ese servidor FTP si nosotros así lo queremos aquí obviamente seleccionamos FTP Server Select seleccionamos el servidor FTP que queremos utilizar y entonces podemos realizar la operación de la transferencia directamente aquí con FTP Results nos dice en qué fecha número de contenidos y el resultado de la transferencia de FTP de la transferencia que se realizó a FTP en su caso la siguiente opción aquí es Wireland Set y aquí nosotros configuramos la IP de forma manual en el momento en el que conectamos un cable de red a nuestra cámara si es que no tenemos una asignación por DHCP en el caso de Wi-Fi Set tenemos la opción de fijar el access point podemos utilizar la opción de WPS que es lo que nos dan algunos hotspots para poder conectarnos podemos editar el nombre del dispositivo resetear la SSID y el password de nuestra cámara y mostrar el MAC address de nuestra cámara todos estos datos son relacionados específicamente con el Wi-Fi tenemos el modo airplane mode donde nosotros podemos desactivar el Wi-Fi en nuestra cámara recordemos que en los aviones está generalmente prohibido tener activos los modos Wi-Fi entonces nosotros de aquí lo podemos activar o desactivar tenemos aquí también la opción de root certificate donde podemos cargar un certificado que valide la conexión de nuestra cámara en el caso que estamos utilizando algún tipo de transferencia segura y el network reset es la opción que nos permite resetear todos los parámetros de red para empezar desde ceros en el caso que vayamos a hacer alguna configuración nueva el último bloque dentro de nuestro sistema de menús es el menú de sistema valga la redundancia así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este menú y cómo podemos controlarlo la primera opción que tenemos aquí es status check y aquí le damos click y nos muestra las distintas opciones en siete páginas en este caso la primera página tiene que ver con el audio y aquí nos dice cómo está configurado el audio nos muestra en este caso los medidores se está indicando los niveles de audio que tenemos en pantalla la segunda sección nos dice cómo está configurada la salida en este caso está saliendo la imagen por hdmi cómo está configurado en este caso 1080p 480 cómo tenemos la salida para 24p y 30p si tenemos el tipo de down convert activado y en qué modo si estamos saliendo con timecode y si tenemos el modo de record activado en nuestra cámara luego tenemos aquí la asignación de botones esto lo vamos a tocar ahorita en unos minutos aquí nos indica qué es lo que hace cada uno de los botones de asignación que tenemos el botón de asignación 1 es slow and quick motion asignación 2 es picture profile asignación 3 es status check asignación 4 es magnificación de foco asignación 5 steady shot asignación 6 de hecho está desactivado y cómo está asignado el dial o el arillo que tenemos en el smart grip para efecto de función luego nos dice cómo estamos en términos de configuración de cámara cómo está la configuración del ISO cuáles son los parámetros para high para medium y para low cómo está configurado la densidad neutral los presets para balance de blancos si hay alguna modificación en los niveles exteriores de balance de blancos la temperatura de color para el balance de blancos especificada si tenemos algún límite para el auto ISO etc aquí tenemos la opción de especificar el botón de record button set y en qué tarjeta es en la que se va a grabar en el caso de que presionemos cuál botón si presionamos el botón del smart grip se graba en la tarjeta si presionamos el botón de la manija se graba en la tarjeta en este caso porque solamente tenemos una tarjeta si tuviéramos dos tarjetas podríamos seleccionar que en el caso de presionar el botón de arriba se graba en la tarjeta A y el botón del smart grip en la tarjeta B o viceversa luego aquí nos da la información si queremos cómo están nuestras tarjetas en este caso recordemos que solamente tenemos una tarjeta y nos dice tienes 123 megas utilizados y tienes libres 59,939 megas es una tarjeta de 64 gigas y el indicador de abajo no nos indica cuánto espacio tenemos porque no tenemos una tarjeta dentro de nuestro segundo slot y por último nos dice cómo estamos de batería en este caso nos dice que tenemos 85% de batería entonces prácticamente este botón de estatus nos da la información general de nuestra cámara cómo estamos en cada uno de los parámetros y recordemos que también podemos acceder a este menú utilizando el botón de asignación número 3 desde el cuerpo de nuestra cámara entonces vamos a darle aquí menú para salir de esta opción regresamos aquí a menú y la siguiente es cámara profile si nosotros tenemos guardado un perfil de cámara porque tenemos a lo mejor varias cámaras iguales y están configuradas y guardamos el perfil podemos cargar el perfil en una tarjeta SD y copiar esta misma configuración entre distintas cámaras entonces todo lo que haya de las cámaras que tengamos pueden estar configuradas exactamente igual sin que tengamos que hacer la configuración de forma manual simplemente guardamos configuramos una guardamos el perfil en una tarjeta SD y lo cargamos en cada una de las cámaras que vayamos a utilizar en el caso de utilizar cámaras múltiples así que de esta forma nosotros podemos de una forma pues muy sencilla vamos a llamarla así tener la configuración idéntica en distintas cámaras del mismo modelo damos clic en return y aquí tenemos la opción de la asignación del botón de slow and quick aquí nosotros podemos hacer que el botón funcione si presionamos una vez para slow and quick y presionando dos veces para super slow motion solo para slow and quick motion o solo para super slow motion entonces dependiendo de lo que queramos hacer nosotros podemos determinarlo obviamente lo ideal es dejarlo aquí en la primera opción que nos da la opción de utilizar ambos tanto el slow and quick como el super slow luego tenemos aquí los botones de asignación aquí es bien importante porque nosotros podemos personalizar lo que nosotros queremos hacer recordemos en el módulo que hablábamos de los controles exteriores de la cámara hablábamos del botón de asignación 5 que es el botón que tenemos en el smart grip ahí nosotros podemos asignar ciertas funciones y por defecto vienen asignadas algunas esto funciona exactamente igual en todos y aquí podemos seleccionar que es lo que queremos por default por ejemplo asignación 1 viene asignado a slow and quick motion pero si yo doy click yo puedo asignar cualquiera otra de estas funciones ya sea focus magnifier last scene review white balance preset eye shift center scan steady shot slow and quick motion iris push auto face detection color bar direct menu picture profile volume histogram zebra peaking marker camera data display audio level display data code gamma display assist time code UV display display smartphone connect streaming streaming operation ftp transfer status check record lamp front record lamp right y thumbnail entonces todas estas funciones yo las puedo determinar desde aquí y puedo asignarlas a los botones con la finalidad de que yo pueda personalizar el equipo de acuerdo a lo que yo necesito a lo mejor yo nunca utilizo la función de slow and quick motion pero si necesito estar habilitando y deshabilitando de forma rápida el steady shot entonces yo así aquí selecciono steady shot y entonces ahora el botón de asignación 1 en el momento en el que lo presiona me va a dar las opciones de steady shot si le doy click acá me va a asignar las funciones de slow and quick motion entonces yo aquí puedo determinar que es lo que quiero que cada uno de los botones haga y puedo hacer toda mi asignación de los botones del 1 al 6 la siguiente opción es assign dial y yo puedo hacer que el dial que está en el smart grip pueda controlar el iris el filtro de densidad neutral controlar la ganancia o el ISO el shift en la exposición automática o el foco entonces si no si no me funciona a mí que el arillo controla el iris ahí puedo personalizarlo si quiero y en esta siguiente opción puedo asignar la dirección del dial puedo invertirlo si yo así quiero o dejarlo en el modo normal la siguiente opción es la asignación del reloj aquí puedo configurar la hora y fecha de mi reloj la siguiente opción yo puedo especificar el área en la que me encuentro en este caso estamos en GMT-6 que es el área central de México y podemos especificar la Asia si queremos aquí podemos especificar si queremos habilitar o no el horario de verano y el cambio de horario aquí tenemos la opción de fijar el idioma podemos seleccionar inglés, español francés, portugués etcétera si nosotros nos sentimos más cómodos con el menú en otro idioma podemos especificar aquí en Date Record si queremos grabar la fecha en nuestra media podemos habilitar o deshabilitar el sonido de beep en la cámara podemos habilitar o deshabilitar el indicador de grabación frontal o trasero la cámara recordemos que enciende un pequeño foco al frente y en la parte de atrás en el momento en el que grabamos sin embargo en algunas ocasiones no es recomendable tenerlo prendido porque a lo mejor distraemos o no queremos que sepan que estamos grabando etcétera de aquí podemos habilitar o deshabilitar estos indicadores de los focos tenemos aquí el botón de Hold donde nosotros podemos especificar si queremos que el que el en el en el momento en el que nosotros activemos este botón de Hold se mantenga con el botón de grabación encendido o con el remoto en el Smart Grip podemos activar o desactivar si queremos la opción de utilizar un control remoto de aquí si nosotros le ponemos en Off aunque haya un control remoto el control remoto no va a funcionar estamos deshabilitando el acceso al control remoto aquí tenemos esta opción este es importante 60i y 50i set esto básicamente es para cambiar el estándar en el que opera la cámara recordemos ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones a través de este curso la cámara es una cámara que nos permite grabar tanto en NTSC como en PAL entonces si nosotros estamos en NTSC nos va a dar los framerates de grabación en 60 30 y 24 en el caso de HD y 30 y 24 en el caso de Ultra HD y si nos vamos a PAL nos va a dar 50 25 y 24 en el caso de HD y 25 y 24 en el caso de Ultra HD entonces aquí es donde nosotros podemos cambiar el formato si nosotros así lo determinamos entonces este es uno de los importantes aquí nada más nos dice que en el momento en el que nosotros cambiamos de estándar la cámara va a resetear entonces si nosotros seleccionamos esta opción la cámara se va a apagar y se va a encender para cambiar de estándar y tenemos que formatear la tarjeta es decir si vamos a trabajar en PAL y estábamos grabando en NTSC tenemos que formatear la tarjeta por defecto para que esto funcione la siguiente opción es precisamente el formateo de la tarjeta aquí le damos click y aquí me da la opción de formatear mi tarjeta A o formatear mi tarjeta B yo le doy click acá y selecciono y entonces me dice ¿quieres cancelar? ¿quieres formatear? le digo que sí o que no y ahí puedo formatear mi tarjeta tanto mi tarjeta A como mi tarjeta B le doy click aquí en regresar aquí puedo reparar el archivo de base de datos de imágenes esto para que funciona si nosotros utilizamos la tarjeta de memoria en una cámara diferente en el momento en el que la insertamos generalmente nos va a marcar que tenemos error en el archivo de la base de datos y de aquí lo podemos reparar sin embargo esto es algo que obviamente nosotros no recomendamos si ustedes tienen una tarjeta que utilizaron en otra cámara descarguen toda su media verifiquen que la media está bien y posteriormente inserten la cámara y formatenla no es recomendable tener media de distintas cámaras en la misma tarjeta es una mala práctica créanme puede provocar problemas entonces es recomendable siempre descargar toda su media meter la tarjeta formatear y empezar a trabajar con tarjetas limpias ¿se puede hacer desde la cámara esta reparación? sí es recomendable desde mi punto de vista no sin embargo si lo tienen que hacer la opción está disponible en esta opción aquí tenemos la opción de USB Connect donde nosotros podemos conectar la cámara vía USB a través del puerto multiinterface que está en la cámara para efecto de actualización de firmware etcétera aquí podemos también determinar el USB Loon Set ¿esto para qué funciona? si nosotros no podemos conectar nuestra cámara al USB en el momento en el que la conectamos vía USB a lo mejor nuestra computadora no la reconoce por alguna situación podemos probar cambiando de multi a single en algunos casos algunas computadoras solamente detectan si está en single en otros solamente si está en multi de ahí es de donde nosotros podemos modificar el parámetro y hacer que se reconozca el el tipo de de comunicación o de o de forma de comunicación del puerto USB entonces aquí nosotros lo podemos predeterminar si nosotros así queremos a continuación nos indica el tiempo de operación de la cámara en este caso nos muestra 2 por 10 horas es decir la cámara se ha utilizado durante 20 horas y posteriormente nos da la opción de mostrar la versión de la cámara en este caso la cámara nos muestra que el cuerpo es un cuerpo de una PXW FS5 versión 1.11 y el adaptador de lente es una versión 0.2 en el momento en el que nosotros actualizamos el firmware de la cámara aquí es donde lo podemos verificar y la siguiente opción es initialize aquí lo que vamos a hacer es resetear la cámara y ponerla prácticamente en los parámetros de fábrica si nosotros por alguna razón modificamos la configuración y algo está mal y no sabemos exactamente que hicimos ya nos hicimos pelotas etcétera y queremos resetear la cámara al estado en el que se encontraba directamente de fábrica aquí es donde lo podemos hacer presionamos el botón de initialize y entonces prácticamente todos los parámetros se resetean a como la cámara venía de fábrica entonces es una forma de corregir probables errores en el modo de estar configurando etcétera y podemos iniciar de ceros es una práctica que puede funcionar de hecho por ejemplo en este caso si nosotros modificamos algún parámetro modificamos 20 parámetros al estar jugando con la cámara y de repente vemos que algo no está bien y no sabemos cuál de todos esos es el que puede estar afectando presiono el botón de initialize y listo pues este es el menú de sistema aquí es donde podemos configurar todas las opciones de la cámara y como se los comentaba les recomendamos ver esto tantas veces como sea necesario y de preferencia pruébenlo con su cámara jueguen con los parámetros y de esta forma podrán comprender hasta qué grado se modifica o no cada uno de los parámetros y qué es lo que hace cada uno de ellos en este módulo vamos a platicar acerca de los indicadores visuales en nuestra pantalla cómo tenemos que verlos cómo tenemos que entenderlos y cómo tenemos que leerlos así que vámonos directamente a la pantalla de la cámara y vamos a empezar a explicar qué significa cada uno de ellos y vamos a empezar por la parte de arriba del lado izquierdo tenemos el primer indicador el primero de ellos nos dice 50% este es el indicador de la duración restante de la batería en este caso nos está indicando que tenemos 50% de capacidad restante en la batería dependiendo del tipo de batería que tengamos la duración que ese 50% significa si estamos trabajando con la BPU30 que es la batería que viene incluida en el paquete sabemos que esta nos dura aproximadamente dos horas así que 50% significa que tenemos más o menos una hora de grabación en el caso de la BPU60 que nos dura cuatro horas 50% equivale a dos horas y en el caso de la BPU90 que nos da aproximadamente seis horas 50% equivale a tres horas así que eso es algo de lo que tenemos que tener en consideración el segundo indicador siguiendo la parte de arriba nos indica A eso significa que vamos a grabar en el slot A o en la tarjeta A de nuestra cámara a continuación aparece el código de tiempo de nuestra grabación en este caso nos aparece 0004.15 es decir cuatro segundos con 15 cuadros justo debajo de eso nos aparece 68 minutos y el slot en este caso tenemos una sola tarjeta de memoria y esta tarjeta de memoria está en el slot A entonces eso significa que en el slot A tenemos una tarjeta de memoria que le restan 68 minutos de grabación este indicador de los minutos de grabación se refiere a la capacidad restante de acuerdo al códec que tenemos en este caso la tarjeta que está que está dentro de la cámara es una tarjeta de 64 gigas y el códec de grabación que tenemos es el códec Ultra HD XABCL a 100 Mbps entonces de acuerdo a ese códec nos indica que nos quedan 68 minutos de grabación si cambiamos por ejemplo a XABC HD obviamente esto va a aumentar o en ABC HD obviamente va a aumentar mucho más entonces esto es algo que hay que tomar en consideración esa capacidad o esos minutos restantes de grabación van relacionados directamente no solo con la capacidad de la tarjeta sino con el códec en el que estemos grabando así que es un punto importante a destacar justo debajo del indicador de duración de la batería tenemos un indicador del códec con el que estamos trabajando en este caso es el códec XABC y nos indica que estamos trabajando a 2160 a 30p 2160 significa que estamos en UHD que es 3840 por 2160 a 30p es decir 30 cuadros por segundo y junto nos aparece un indicador de 100 estamos trabajando en el códec a 100 Mbps hay distintas variantes que veremos en su momento para que lo tomen en consideración pero ahí es donde nos está indicando exactamente de que se trata justo debajo del XABC nos aparece un indicador que dice PX esto que significa que tenemos el modo de grabación de proxy habilitado la cámara nos permite grabar además de nuestro archivo en XABC grabar un proxy para edición este proxy es en 720p con una extensión MP4 a 6 Mbps más o menos para efectos exclusivos de previsualización o de edición si tenemos que darle al director algo para previsualizar o no tenemos un sistema lo suficientemente potente para poder editar el material en XABC utilizamos el flujo de trabajo con proxys con los proxys directamente generados por la cámara entonces esto es algo que hay que mencionar y ese indicador de PX que tenemos ahí es lo que nos indica debajo de eso nos aparece el icono con esas rayas diagonales y 95 ese icono significa que tenemos habilitado el modo de cebras en nuestra pantalla y lo tenemos habilitado al 95 si nosotros ajustamos el nivel de cebras vamos a decir al 70 en lugar de 95 nos aparecería ahí 70 junto a eso nos indica peaking es decir tenemos habilitado el asistente de enfoque conocido como peaking posteriormente nos aparece el icono de NFC de que la cámara tiene el modo NFC o Near Field communication habilitado este modo este modo de NFC nos permite conectar un dispositivo generalmente un teléfono que tenga habilitada la opción de NFC conectarlo a la cámara de forma sencilla a través de esta tecnología NFC generalmente solamente funciona con dispositivos Android pero el hecho de que aparezca el iconito ahí significa que el modo está activo debajo de eso nos aparece la opción de standard eso quiere decir que tenemos activo el modo de el steady shot que es el modo de estabilizador que tiene la cámara y en este caso el lente y ahí nos dice que está el modo standard activo debajo de eso nos aparece la cantidad de densidad neutral que tenemos en este caso está 1 sobre 23 y nos aparece 1 sobre 23 porque tenemos activada en la cámara el ND variable entonces el hecho de que nosotros tengamos ahí el 1 sobre 23 significa que estamos en variable si nosotros lo ajustamos aquí por ejemplo ustedes están viendo en pantalla 1 sobre 76 sobre 91 sobre 108 sobre 128 aquí podemos ir ajustando en distintos pasos y ese indicador junto con el ND nos indica que tenemos la densidad neutral activa junto tenemos la apertura de lente en este caso está en f4.5 seguida del indicador en cuanto a la ganancia o ISO en este caso la cámara está configurada para ISO y nos dice que estamos en ISO 1000 junto tenemos la velocidad del obturador en este caso está a 60 que obviamente es el estándar porque estamos al doble de la velocidad en cuadros por segundo que estamos grabando en nuestra cámara recordemos que estamos en Ultra HD a 30p obviamente la velocidad del obturador estándar sería el doble que es 60 como nos lo indica ahí y junto de esto nos aparece el histograma en la parte de arriba esa raya amarilla significa el indicador de la cebra que corresponde a la cebra que tenemos al 95 debajo de eso tenemos los indicadores de audio los indicadores de los niveles de audio tanto para el canal 1 como para el canal 2 y debajo de eso nos indica el parámetro que tenemos para el balance de blancos en este caso está el preset B pero aquí por ejemplo lo podemos cambiar a A o lo podemos cambiar a preset entonces ahí nos va indicando el tipo de parámetro que nosotros tenemos otra cosa importante que hay que mencionar si se fijan en donde dice 60 aparece un triangulito con la letra A eso significa que ese parámetro está configurado para trabajar en modo automático si nosotros tenemos la cámara en modo manual podemos poner ciertos parámetros en automático es decir no tenemos que trabajar la cámara 100% en modo manual o 100% en modo automático sino que podemos tener un modo híbrido entonces si nosotros decidimos trabajar en modo manual pero queremos que por ejemplo en este caso la velocidad del obturador esté en automático presionamos el botón y nos aparece el indicador entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta si nosotros por ejemplo damos clic en el caso del botón de balance de blancos en el momento en el que yo lo presiono y se quita eso significa que entra en el modo automático de balance de blancos si yo presiono el botón de ISO o de ganancia me aparece el triangulito y en automático me aparece en este caso se fue a ISO 32000 porque la tapa del lente está puesta por consiguiente obviamente detecta que no entra luz y se va al ISO más alto si yo vuelvo a presionar y quito el triangulito obviamente se regresa al parámetro que yo especifique entonces de esta forma si nosotros queremos trabajar en un modo híbrido en un modo semi automático lo podemos hacer o si presionamos el full auto si se fijan ahora en este momento nos aparece el icono de A junto a F4.0 junto a ISO y junto a la velocidad del obturador entonces de esta forma nosotros podemos controlar y entender lo que aparece en la pantalla de nuestra cámara de esta forma nosotros podemos ir conociendo los distintos parámetros adicional a esto obviamente hay ciertas cosas que van cambiando dependiendo de los parámetros que nosotros especificamos la cámara nos permite trabajar en distintos códecs nos permite trabajar en distintos frame rates nos permite seleccionar si queremos operar en ISO o en ganancia si queremos la velocidad del obturador en segundos es decir una serie de variables que van cambiando de acuerdo a la configuración que nosotros leemos a nuestra cámara en este capítulo vamos a platicar acerca de las distintas herramientas que nos ofrece la cámara como asistentes tanto de enfoque como asistentes de exposición en la parte referente al menú ya vimos cómo activar y cómo desactivar estas opciones sin embargo no platicamos acerca del uso del mismo y es lo que vamos a ver en este momento para efectos de referencia nosotros tenemos ahorita una escena montada y tenemos la cámara apuntando hacia esta escena a fin de que ustedes puedan ver en pantalla más o menos cómo funciona y es lo que vamos a ver a continuación aquí tenemos una imagen tenemos unas flores una cabeza manequí y un chart de color y podemos ver que la imagen se ve bien sin embargo cómo llegué a esta imagen en modo totalmente manual si yo presiono el botón de automático esto es lo que pasa así es como la cámara determina que todo debe de estar si regreso al modo manual si se fijan ahí cambia un poco la imagen a mí me gusta más en lo personal esta imagen entonces cómo logré eso obviamente acompañado de algunas de las herramientas que tenemos entonces vamos a ver más o menos aquí en términos del menú cómo llegar a esas herramientas entramos aquí a menú en display la primera de esas herramientas es una herramienta de exposición y es la herramienta del histograma muchos de ustedes conocerán cómo funciona el histograma le damos aquí la opción de on y regresamos al menú principal entonces ahora en la parte lateral derecha vemos cómo aparece el histograma obviamente en el histograma el lado izquierdo es lo oscuro el lado derecho es lo claro entonces si yo aumento la intensidad de la de la imagen obviamente vemos cómo se modifica el parámetro en el histograma en el momento en el momento en el que yo ajusto por ejemplo en este caso el ISO o si si quito el la densidad neutral puedo también ajustar aquí vamos a ajustar aquí por ejemplo el shutter para que sea mucho más claro obviamente ahí la imagen se está quemando y vemos cómo en el histograma todo se va al lado derecho obviamente la imagen está totalmente quemada porque modificamos aquí el parámetro estamos dejando entrar más luz de lo que nosotros aceptamos entonces esta es una de las opciones del histograma la segunda opción entramos otra vez aquí a menú y aquí nos aparece on zebra point entonces aquí en el momento en el que yo regreso ahora me aparece en el histograma una raya esa raya corresponde a donde yo tengo el indicador de cebras a qué se refiere con esto entramos de nuevo al menú entramos aquí a cebra y en cebra yo tengo especificado que las cebras aparezcan a partir del nivel 95 vamos a bajarle aquí un poquito a lo mejor al 85 damos clic en ok y ahí ustedes ven esa raya entonces todo lo que está después de la raya es sobre lo que aparecerían cebras entonces eso me sirve como un indicador gráfico del nivel que yo le doy de tolerancia a lo mejor si yo le digo arriba del 85% de exposición mándame esa raya y ahí me aparece ahora puedo tener también las cebras activas le digo aquí que me las encienda y si se fijan ahora en la cabeza del maniquí me aparecen las me aparecen las rayas esa es la parte que me está dando una una exposición arriba del 85% vamos a exagerar aquí un poquito esto y vamos a a sobre exponer más vean como van apareciendo en todos los puntos que están sobre expuestos aparecen estas rayas de cebra diciéndome cuidado estás arriba del nivel de exposición indicado entonces si yo empiezo a bajar aquí y por ejemplo vamos a aumentar aquí la densidad neutral si se fijan todos estos deja de aparecer las rayas porque están abajo del 85% en el momento en el momento en el que hay un punto que esté arriba del 85% me aparecen las rayas como un indicador o como un asistente de exposición yo puedo modificar el parámetro aquí en cebras e irme desde el 70% hasta el 100% más entonces nosotros generalmente cuando usamos cebras las ponemos al 95% entonces la ponemos aquí y ahí me indica que obviamente los puntos que en los que aparecen en esas rayas significa que están arriba del 95% sin embargo en este caso está bien porque sabemos que son puntos que no tienen mayor problema o sea ahí tenemos un reflejo de luz es normal que esté un poquito arriba del 95% no tenemos ningún problema otro de los asistentes que tenemos aquí es el de picking este asistente de picking básicamente para lo que nos sirve es que nos muestra un contorno en lo que está perfectamente enfocado en nuestra cámara como lo veíamos en la parte del del menú aquí podemos seleccionar si nosotros queremos que esa raya sea blanca roja o amarilla si la ponemos blanca desde nuestro punto de vista es muy fácil que se pierda porque generalmente tenemos escenas blancas o tenemos partes blancas en nuestra toma si ponemos amarillo también puede llegarse a perder por ejemplo aquí con las con las flores estas amarillas sin embargo el rojo es un color que vemos muy poco y de ahí que nosotros determinamos generalmente utilizar rojo y en cuanto a nivel podemos especificar medio alto o bajo nosotros generalmente utilizamos medio y aquí lo encendemos y vean lo que pasa si vemos por ejemplo ahorita el swatch de color me aparece perfectamente enfocado y me aparecen esas rayas rojas si yo lo desenfoco las rayas rojas desaparecen en el momento en el que yo empiezo a enfocar mi imagen el asistente me dice todo esto está perfectamente bien enfocado desenfoco y enfoco entonces esto me sirve como un asistente para mostrar la exposición y demostrar hasta donde está mi foco vamos a ver si podemos amplificar aquí el foco desgraciadamente no me da la salida no muestra la magnificación del foco sin embargo aquí nosotros podemos a través del picking y con una combinación de la magnificación de foco y picking lograr un enfoque perfecto sobre el punto que nosotros queremos vamos a hacer aquí un acercamiento y por ejemplo vamos a hacer el foco aquí directo sobre esta parte de la flor si se fijan aparecen las rayitas rojas eso significa que el material está perfectamente enfocado incluso si ustedes ven la cabeza del manequí está un poco desenfocada el foco preciso lo tengo exactamente en la flor amarilla y no sobre la cabeza del manequí si yo quisiera enfocar la cabeza del manequí ajusto aquí mi enfoque y si se fijan ahí aparece un poquito de rojo en la segunda planta y ahí estamos entonces yo de esta forma puedo juzgar el enfoque y utilizar el asistente de enfoque con el picking para poder ayudar a tener el enfoque preciso en la parte que yo que yo deseo estas son algunas de las herramientas que obviamente nos permiten trabajar de una forma mucho más fácil tenemos si tenemos nuestro histograma abierto podemos juzgar exposición de forma fácil si tenemos el picking activo podemos juzgar el foco de forma fácil entonces esto nos permite trabajar de una forma más rápida y más precisa y obviamente con mucho menos errores que si estuviéramos intentando ajustar el foco a simple vista o la exposición a simple vista ya que la vista nos puede engañar así que obviamente los invitamos a que prueben estas herramientas créanme les van a facilitar muchísimo las cosas en este modo lo vamos a platicar acerca de los perfiles de imagen la cámara nos permite trabajar en distintos modos podemos trabajar tanto en un modo normal en el cual nosotros obtenemos la imagen tal cual como la estamos viendo en la cámara o utilizar alguna de las curvas logarítmicas de Sony ya sea Slog 2 o Slog 3 para tener una imagen plana y hacer un trabajo de corrección de color posterior obviamente los temas de corrección de color quedan completamente fuera del alcance de este curso sin embargo de forma general lo que nosotros recomendamos es que obviamente si el cliente va a pagar una sesión de corrección de color entonces graben en modos planos hagan sesiones de corrección de color siempre y cuando el cliente lo pague si el cliente no va a pagar lo que cuesta hacer una sesión de corrección de color graben con el look que ustedes van a tener directo en cámara se quitan de problemas se ahorran mucho tiempo y obviamente entregan el proyecto mucho más rápido y por consiguiente cobran mucho más rápido la ventaja es que la cámara nos permite trabajar en todas estas opciones podemos ya sea generar un look fijo en la imagen y lo que veamos directo en la cámara es lo que le vamos a entregar al cliente ya se va a ver así o utilizar alguno de estos modos Slog 2 o Slog 3 de Sony así que vamos a ver más o menos cómo funciona esto y nos vamos a nuestra escena aquí tenemos una escena y estamos con la cámara sin ningún tipo de perfil de imagen habilitado para entrar a los perfiles de imagen presionamos el botón número 2 en el cuerpo de nuestra cámara y nos da esta opción para seleccionar los distintos perfiles que tenemos disponibles en la cámara entonces aquí estamos en off vamos a ver por ejemplo el perfil 1 y se fijan es muy parecido a lo que tenemos la gama es estándar aquí tenemos una serie de parámetros black gamma ni color mode saturación color face color depth color correction white balance shift detalle etcétera una serie de de parámetros que obviamente están completamente fuera de los alcances de este curso sin embargo aquí se pueden dar una idea más o menos de cómo funciona entonces ese es el perfil 1 aquí básicamente si nosotros seleccionamos esta opción vemos que la imagen se sigue viendo muy similar a lo que teníamos de origen sin embargo si me vengo aquí a pp2 le doy click en ok vemos que la imagen cambió ¿por qué cambió? si yo me vengo a pp2 y me vengo a setting aquí la gama cambió de standard a steel a foto fija si se fijan la imagen la imagen es un poco más más saturada un poquito más contrastada etcétera obviamente esta imagen podríamos entregar entregarla así sin ningún problema al cliente y no tenemos ningún detalle si nos venimos a pp3 vemos que nos vuelve a cambiar la razón es porque aquí cambia la gama ni es standard ni steel sino y tu 709 rec 709 es la gama standard para hd entonces esto sería el equivalente al color standard de hd y aquí en color mode nos aparece pro pero también tenemos cinema y tu 709 bw que es black and white es gamut es gamut en 3200 en 4300 en 5500 es gamut 3 tenemos una serie de opciones en los colores y aquí vemos como me va cambiando todas las el color dependiendo de la gama que nosotros seleccionemos en este caso estamos en el color pro lo dejamos así como está y aquí podemos ver más o menos como funciona regresamos nos vamos a pp4 vemos que también nos cambia un poco cambian ciertos parámetros pp5 se ve un poco más deslavada la imagen y aquí es porque ya empezamos a utilizar la gama de cine y el modo de color de cinema que generalmente son un poco más desaturados un poco más planos me vengo otra vez aquí a pp6 también es una gama de cine pero cine 2 pp7 es una gama slog aquí empezamos con las curvas logarítmicas y los modos planos en este caso obviamente vemos la imagen azulosa vamos a salirnos de aquí vemos la imagen un poco azul porque está configurado para trabajar con iluminación de tungsteno y en este caso estamos bajo iluminación de luz de día entonces vamos a ajustar aquí el parámetro me vengo a pp7 setting y aquí en color mode es gamut 3200 me voy a es gamut 5500 que obviamente corresponde a la iluminación que tenemos aquí entonces en el momento en el que yo le doy click ahora ya no se ve azulosa la imagen sin embargo se sigue viendo deslavada un poco un poco deslavada la imagen por el tema de la curva logarítmica ahora el tema de ver la imagen y juzgar la imagen deslavada y ajustar exposición sobre una imagen deslavada puede resultar complicado y puede resultar incluso problemático de acuerdo con Sony si trabajamos en modo SLOG 2 tenemos que exponer al 59% y en el caso de SLOG 3 al 61% si nos vamos arriba de eso vamos a sobresaturar la imagen y vamos a perder datos la idea de estas curvas logarítmicas es mantener el mayor rango dinámico en la imagen para poder trabajar con él en postproducción esta cámara tiene un rango dinámico aproximado de 14 stops entonces el hecho de que utilicemos la curva logarítmica nos va a permitir capturar toda esa información desde lo más oscuro hasta lo más claro para poder trabajar en postproducción sin ningún problema sin embargo si nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en SLOG y no sabemos cómo exponer correctamente es muy fácil que echemos a perder el material y obviamente la media que no se haya grabado de acuerdo a los estándares toda esa información se pierde ya nos pasó con alguna persona que nos tocó capacitar estaban sobreexponiendo estaban exponiendo más o menos el 75% en SLOG 3 y obviamente los datos se quemaban en el momento en el que se normalizaba la imagen la imagen estaba totalmente sobreexpuesta y muchísima de la información se perdía entonces ahí qué es lo que se hace tradicionalmente si nosotros tenemos un monitor profesional un monitor robusto que tenga soporte para LUT le cargamos un LUT que nos normalice de la curva SLOG 3 a REC 709 para que nosotros podamos visualizar cómo se ve la imagen en una gama REC 709 sin embargo si no tenemos un monitor de estos y esta cámara no nos da la posibilidad de salida de una salida con un LUT aplicado como lo hace la F-C7 tenemos una herramienta que es el gamma assist de hecho vamos a ver nos venimos aquí a la cámara yo programé en mi botón 5 el gamma assist y en el momento en el que yo presiono el botón 5 si se fijan aparece gamma display assist on y en automático me está convirtiendo la imagen de SLOG 2 a REC 709 quito el asistente y vemos cómo se ve deslavado pongo el asistente y ahí me muestra el color como debe ser recordemos nos venimos aquí al menú y en esta opción en display set hasta abajo aparece esta opción de gamma display assist esto ya lo habíamos platicado un poquito en el capítulo correspondiente a los menús sin embargo no lo habíamos demostrado aquí vemos más o menos cómo funciona aquí está en on y en off si yo le pongo aquí en off obviamente está desactivado on me lo activa y me convierte la imagen la señal de SLOG 2 a REC 709 entonces recordemos que nosotros podemos asignar ciertas funciones a botones específicos en nuestra cámara en este caso nosotros asignamos al botón 5 de el smart grip la función del display assist para poderles mostrar esto de forma fácil y sencilla entonces yo presiono mi botón aquí quito el display assist presiono el botón y lo enciendo entonces de esta forma yo puedo exponer sin ningún problema veo por ejemplo que en este caso estoy un poquito un poquito sobreexpuesto vamos a ajustar aquí un poquito para que esté como debe ser si yo quito esto obviamente vean la diferencia si ustedes intentan exponer viendo esta imagen lo más probable es que digan le falta luz sin embargo en el momento en el que la normalizamos a REC709 vemos que está perfectamente bien entonces es bien importante que si vamos a utilizar estos modos planos estos modos log utilicemos el gamma assist para no cometer errores y regresamos al menú de picture profile y además del es log 2 como en este caso tenemos aquí el PP8 el PP8 tiene un setting de es log 3 y el color mode es es gamut 3 cine en 5500 aquí nosotros modificamos el parámetro porque este viene por default en es gamut 3 cine a 3200 pero pasa lo mismo que en la ocasión anterior aquí lo vemos y obviamente como el como el balance de blancos de la gama está incorrecta la imagen se ve azulosa pero lo podemos ajustar aquí en el setting en color mode le ponemos es gamut cine en 5500 entonces ahí le damos click en ok y salimos si yo quito mi gamma display assist vemos como se ve la imagen y la imagen se ve completamente deslavada entonces es importante entender y considerar más o menos cómo funciona esto para no cometer errores en ese sentido exponer de forma correcta y simplemente ahorita pongan atención sobre el histograma vean cómo está la exposición más o menos si se fijan el punto más brillante está aproximadamente un 10% sobre la mitad o sea andamos sobre el 61% en el momento en el que yo presiono el gamma assist obviamente el histograma no se mueve pero la imagen tiene una una saturación y una exposición completamente diferente entonces hay que tener cuidado utilizar la herramienta esta gamma assist para no tener ningún ningún problema entonces me meto aquí otra vez a a picture profile puedo seleccionar aquí pp9 aquí es es otra receta es log 3 con es gamut 3 3200 y aquí podemos modificar los parámetros de acuerdo a lo que nosotros determinemos entonces tenemos estos 9 perfiles que nos dan distintas opciones para poder trabajar con nuestra cámara entonces aquí obviamente tenemos que tomar en cuenta dependiendo de lo que vayamos a hacer si vamos a hacer una corrección de color o no utilizar estos modos planos o irnos con una gama en la que ya el color esté fijo porque obviamente si lo hacemos de forma incorrecta pues vamos a tener que gastar mucho más tiempo con respecto a el tener que hacer un proceso de corrección de color etcétera y como lo comentábamos si el cliente no lo va a pagar no vale la pena hacerlo por lo menos ese es mi punto de vista ahora todos estos perfiles de color que están en la cámara son los perfiles que vienen por default es lo que son y nos da sin embargo hay muchas páginas en internet en donde nosotros podemos encontrar ciertos perfiles por ejemplo abelcine tiene ciertos perfiles que diseñaron ya para esta cámara y nosotros podemos copiarlos sin ningún problema podemos entrar a uno de los presets y ajustar los parámetros como lo hacemos entramos aquí a el menú vamos a suponer que vamos a trabajar aquí sobre el pp09 vamos a quitar primero aquí el asistente de gama entramos a pp09 me vengo a setting y entonces aquí yo puedo empezar a ajustar vamos a decir aquí yo copio todos los parámetros que me indique en este caso el perfil de lo que sugiera la página de lo que yo estoy viendo puedo modificar aquí el nivel de negros le doy click y ajusto el nivel de negros hacia arriba o hacia abajo igualmente puedo seleccionar el tipo de gama es log 3 es log 2 y tu 709 709 normal cine 4 cine 3 cine 2 cine 1 steel standard lo que yo lo que yo considere necesario puedo activarlo ahí igual aquí black gamma y todos estos parámetros los puedo modificar para que empaten con el con el perfil si yo le doy click aquí copy yo puedo copiar los parámetros de uno de los perfiles a este mismo para de ahí manejarlos y por último tengo esta opción de reset entonces si yo modifique ciertos parámetros y me equivoqué o no me gustó simplemente presiono reset y me dice quieres regresarlo a como venía de fábrica le digo que sí y entonces en automático me lo ajusta entonces obviamente si ustedes quieren trabajar con perfiles de color jueguen con estas distintas opciones la gama steel por ejemplo o la gama estándar sirven perfectamente bien cuando no vamos a hacer corrección de color si queremos hacer una corrección de color en lo personal a mí me gusta más el modo slot 3 que el slot 2 entonces ahí pueden ustedes jugar hagan pruebas y obviamente hagan pruebas con el material saquen el material de la cámara pónganlo en su en su programa de edición en su estación de corrección de color jueguen y vean qué tanto pueden aprovechar qué tanto pueden jugar qué tanta tolerancia tienen con respecto al ajuste de color ahora recordemos que el tema de las curvas logarítmicas no implica que tenemos una media en RAW si nosotros nos equivocamos con el balance blanco si no balanceamos bien la imagen se va a ver azulosa aunque grabemos en Slog entonces tenemos que hacer todas las operaciones correctamente para que nuestra imagen esté perfecta recordemos que mientras más manipulamos la imagen más posibilidades de degradación tiene entonces tenemos que intentar lograr que la imagen en cámara sea lo más lo más cercano a lo que queremos con nuestro material final entonces la recomendación si vamos a trabajar en un modo Slog 2 o Slog 3 utilicen el Gamma Assist en base a eso determinen su exposición determinen las características de iluminación y todo esto para que en el momento en el que ustedes lleven su material a su estación de corrección de color obviamente logren esto sin tener que degradar demasiado la imagen o hacerle demasiados pasos ahora cabe recordar que en el caso de 4K esta cámara graba a 100 a 100 megabits por segundo en el caso de HD a 50 entonces aunque tenemos obviamente un bitrate alto si lo comparamos con otro tipo de códex hay una compresión y hay una compresión alta entonces obviamente es un material comprimido no tenemos toda la tolerancia para poder hacer cambios demasiado dramáticos entonces de ahí la recomendación que obviamente lo que ustedes graben en cámara sea lo más aproximado a la realidad para evitar sustos y evitar obviamente problemas en el momento de la postproducción obviamente aquí no hay una receta correcta esta es una decisión meramente estética entonces lo ideal es que obviamente fijen una escena similar a lo que ustedes quieran grabar hagan pruebas y determinen cuál de todos estos perfiles de color es el que más adecua a su producción en este módulo vamos a platicar acerca de la alimentación la cámara como lo hablábamos en la parte donde hablábamos acerca de los conectores e interfaces puede ser alimentada de dos formas la primera de ellas es a través de baterías y la segunda es a través del eliminador de corriente que viene incluido dentro del paquete de nuestra cámara así que tenemos obviamente esas dos opciones si estamos a lo mejor en un estudio en un foro etcétera podemos conectar la corriente y olvidarnos del tema de las baterías sin embargo en la mayoría de los casos vamos a querer trabajar de forma independiente de la corriente eléctrica y para esto necesitamos baterías la cámara viene con una batería BPU30 estas baterías son bastante comunes son muy conocidas porque son las baterías que se utilizan ya desde hace muchos años es el mismo formato de baterías que utiliza por ejemplo cámaras como la X1 X3 la F3 F5 F55 todo este tipo de cámaras utilizan baterías de este tipo son unas baterías muy robustas muy comunes y que nos dan un muy buen rendimiento en la caja como se los comentaba viene una batería BPU30 que de hecho es prácticamente la misma que tenemos aquí esta batería nos da una duración promedio de 2 horas 2 horas 10 de grabación en la cámara sin embargo tenemos otras alternativas podemos comprar la BPU60 que es un poquito más grande que nos da aproximadamente 4 horas y la más grande que es la BPU90 que nos da aproximadamente 6 horas de grabación y es esta que tenemos acá como podemos ver en relación de tamaño prácticamente la BPU90 es 3 veces el tamaño de la BPU30 entonces con una de estas podemos tener más o menos 6 horas 20 de grabación sin ningún problema y trabajar con la cámara ahora hay que tener cuidado con respecto a las baterías y siempre comprar baterías originales hay varias razones la primera de ellas es el tema de la garantía obviamente Sony garantiza nuestras cámaras siempre y cuando utilicemos baterías originales entonces si no queremos correr riesgos con respecto al tema de las baterías tenemos que comprar baterías Sony para que tengamos obviamente la certeza de que va a funcionar bien que no nos va a dañar nuestro equipo y que no vamos a tener mayor problema el segundo punto tiene que ver con la comunicación de la batería con la cámara obviamente el mercado de baterías clon es muy grande hay muchas baterías clon en el mercado y Sony como fabricante pues tenía que ver la manera de protegerse entonces desde hace ya algún tiempo este tipo de baterías se comunican de manera electrónica con nuestra cámara entonces las baterías no originales no establecen esa comunicación al no establecer esa comunicación simplemente la cámara no enciende o si enciende nos dice que no está soportada entonces obviamente ese es un punto que hay que tomar en cuenta la segunda de las cuestiones con respecto a estas baterías clon y la forma en la que muchos fabricantes han logrado burlar este tema del chip de comunicación es que aunque la batería se monta directamente nuestra cámara trae un cable y ese cable se conecta a la terminal de corriente de nuestra cámara entonces funciona engañando a la cámara con que está recibiendo señal de un cable de corriente y no de una batería sin embargo con esto perdemos la información con respecto a la duración de la batería es decir tenemos que estar calculando más o menos el tiempo que nos va a durar si compramos por ejemplo un clon de la de la BPU90 que dice que son aproximadamente 6 horas tenemos que estar calculando porque la pantalla ni siquiera nos va a mostrar el porcentaje de duración de la batería esto es porque obviamente no existe esa comunicación entonces hay que tener cuidado por ahí y por el otro lado porque al final del día con las baterías clon terminamos gastando más a qué nos referimos por ejemplo una batería de estas vamos a poner un ejemplo no conocemos exactamente los datos pero por ejemplo si una batería original aguanta 200 ciclos de carga y descarga es decir 200 veces que podamos cargar la batería la clon a lo mejor nos va a aguantar 80 entonces aunque en teoría cuesta un poquito más de la mitad la batería clon con respecto a la batería original la realidad es que vamos a terminar gastando el doble porque nos va a durar la mitad de tiempo entonces son muchos puntos que hay que considerar obviamente violar la garantía 2 dañar nuestra cámara 3 correr el riesgo de que no haya comunicación y que tengamos que utilizar un cable y estar adivinando y tercero que obviamente la batería no va a aguantar todos los ciclos de carga y descarga entonces si es bien bien recomendable invertir en baterías originales y como como lo platicamos la duración de estas baterías es muy extensa entonces a lo mejor con una con una BPU 30 como la que viene integrada más una BPU 90 tenemos tenemos para poder trabajar durante todo un día sin mayor problema entonces invertimos en una batería adicional de larga duración y con eso tenemos para poder trabajar sin problemas entonces esa es la recomendación obviamente en la caja con la cámara viene el cargador para este tipo de baterías entonces simplemente compramos una batería adicional con eso solucionamos el problema en este módulo vamos a platicar acerca de la media ya lo hemos comentado antes en este curso la cámara utiliza tarjetas sd o memory stick para efecto de grabación obviamente las tarjetas más comunes son las tarjetas sd son las que podemos conseguir de forma más sencilla prácticamente en cualquier lado entonces sobre las que nos vamos a enfocar las tarjetas memory stick de sony están disponibles pero es difícil encontrarlas no son tan comunes y en muchas ocasiones son incluso más caráster que las tarjetas sd entonces es un punto que tenemos que tomar en consideración como lo mencionamos al principio de este curso la cámara cuenta con dos slots es decir podemos tener dos tarjetas y poder grabar ya sea en el slot 1 o en el slot 2 de forma simultánea o hacer una cosa que se llama relay recording donde empieza a grabar en la tarjeta 1 en el momento en el que esta tarjeta 1 se acaba empieza a grabar en la 2 o trabajar de manera independiente cualquiera de estas opciones está disponible sin embargo si es bien importante que conozcamos algunos datos relevantes con con respecto a las tarjetas SD no cualquier tarjeta SD funciona con esta cámara la razón es porque obviamente el trabajar en 4k implica un flujo de datos bastante grande de forma continuada entonces necesitamos tarjetas que sean lo suficientemente rápidas como para poder estar aceptando la escritura de toda esta información entonces una tarjeta típica SD a la mejor clase 10 no necesariamente nos va a funcionar de hecho es prácticamente seguro que no nos funcione necesitamos utilizar tarjetas SD U3 que son de las más rápidas como esta que tenemos acá en el caso de esta es una tarjeta Lexar de 1000x dice básicamente lo que esto nos da es una velocidad de 150 megas por segundo lo cual garantiza que podamos estar escribiendo como nos damos cuenta si nosotros insertamos una tarjeta no compatible la metemos a la cámara y la cámara nos va a decir que no podemos utilizar el formato XABC entonces si es importante que en el momento en el que decidamos comprar la cámara consideremos comprar tarjetas SD U3 que son las compatibles con este formato de grabación y obviamente con el bitrate que nos exige el trabajar en 4K ahora otro punto importante con respecto a las tarjetas de memoria tenemos que tener cuidado y así como con respecto a las baterías hay que cuidar la marca y la calidad de las baterías que utilicemos con las tarjetas de memoria es básicamente lo mismo tenemos que tener mucho cuidado porque en primer lugar obviamente de la calidad de la tarjeta va a depender que la media o no de nuestro cliente el evento la grabación el comercial lo que estemos haciendo se grave de forma correcta entonces necesitamos tener tarjetas en las que podamos confiar no todas las marcas son buenas no todas las marcas nos funcionan bien y obviamente no debemos y no podemos correr riesgos con la media de nuestro cliente entonces es bien bien importante invertir en tarjetas de marca reconocida tarjetas que sean seguras que realmente nos den la velocidad que tienen que dar que sean durables y que sean confiables ¿qué marcas son las que se recomiendan? normalmente hay tres que son marcas con las que no tenemos ningún riesgo y no tenemos mayor problema la primera de ellas es Lexar que es que es como esta es Lexar Professional la segunda es Sandisk y la tercera es Sony con cualquiera de estas nos vamos a la segura no corremos riesgos sabemos que realmente nos va a dar la velocidad que tiene que darnos y que no nos va a dejar en un problema en el sentido de quedarnos sin media o sin el material de algún cliente porque la tarjeta de memoria falle generalmente este tipo de tarjetas nosotros trabajamos con estas marcas desde hace ya mucho tiempo con tarjetas Lexar con tarjetas Sandisk y con tarjetas Sony nunca hemos tenido ningún problema con tarjetas de otras marcas incluso marcas relativamente conocidas hemos tenido problemas como Kingston por ejemplo Adata hemos tenido algunos problemas y bueno ni se diga con tarjetas chinas de marcas raras entonces hay que tener mucho cuidado y buscar siempre comprar media de marca confiable probablemente sea un poco más cara que las marcas convencionales o lo que podemos conseguir a lo mejor en eBay o alguna cuestión así pero vale la pena tenemos que invertir y asegurarnos de que la media de nuestro cliente va a estar segura que nuestro trabajo va a estar protegido en una media confiable en la que no vamos a tener ningún problema y obviamente como con todas las tarjetas SD hay que tener ciertas precauciones en el momento en el que nosotros retiramos de la cámara la tarjeta hay que guardarla ya sea en el estuche de plástico en el que viene cuando nosotros la compramos o en alguna cartera portatarjetas etcétera evitar que haya algún tipo de roce con los contactos que haya imanes cerca que puedan provocarnos algún problema de esa forma nos vamos a la segura y sabemos que no va a pasar absolutamente nada y que el material de nuestro cliente va a estar siempre seguro en este módulo vamos a platicar acerca de los lentes que podemos utilizar con la PXW FS5 como ya lo comentamos en módulos anteriores esta cámara cuenta con un sensor super 35 y nos permite utilizar distintos tipos de lente en el caso de la cámara que viene con el kit con el lente de kit viene con un lente que es 18-105 de Sony la ventaja de los lentes electrónicos de Sony es que obviamente permiten un control completo de la óptica podemos tener todas las funciones automáticas podemos utilizar autoenfoque autoiris podemos controlar el zoom con el servo etcétera sin embargo en muchas de las ocasiones ya contamos con lentes de otras marcas a lo mejor tenemos lentes Canon tenemos lentes Size incluso podemos tener lentes PL etcétera y ahí es donde viene la gran ventaja de la montura E la montura E es la montura propietaria de las cámaras de esta gama de Sony que de hecho se introdujo ya desde hace tiempo con cámaras como la FS100 y la gran ventaja de la montura E es que es una montura que está muy cerca del sensor es decir la distancia flange o flange distance entre el sensor y la montura es muy corta eso permite que a través del uso de adaptadores podamos colocar prácticamente cualquier tipo de lente con adaptadores muy sencillos adaptadores mecánicos o electrónicos entonces esto nos da una gran flexibilidad nos permite utilizar los lentes que ya tengamos de otras marcas sin mayor problema básicamente los adaptadores se dividen en dos tipos hay adaptadores mecánicos y adaptadores electrónicos en el caso de los adaptadores mecánicos tenemos por ejemplo aquí un adaptador en el caso de este es un adaptador para lentes con montura nikon es un adaptador totalmente manual no tiene ningún tipo de óptica no tiene absolutamente nada básicamente es una pieza metálica que se monta en el lente y nos permite colocar un lente con montura nikon en este caso nosotros tenemos aquí lentes size con montura nikon estos lentes son totalmente manuales y a través de un adaptador con estas características lo podemos montar sin mayor problema a nuestra cámara y obviamente utilizar los lentes evidentemente al no tener ningún tipo de control electrónico las funciones de iris las funciones de autoenfoque las funciones en general electrónicas derivadas de lente con este tipo de lentes no funcionan obviamente no tenemos comunicación entre el lente y la cámara sin embargo también hay otra variante de adaptadores y son los adaptadores electrónicos los adaptadores electrónicos generalmente son los que se utilizan para lentes tipo canon lentes de la serie EOS y este tipo de adaptadores lo que nos permiten es controlar la electrónica del lente aquí tenemos por ejemplo un adaptador metabounce de montura E a canon y este si tiene comunicación electrónica con el lente entonces de esta forma nosotros montamos el lente el lente canon a nuestra cámara y podemos controlar algunas funciones no todas pero si algunas de hecho por ejemplo uno de los temas principales es obviamente la cuestión de controlar la apertura de lente de manera electrónica y un adaptador como estos nos permite hacerlo entonces vamos a montar el lente de hecho tenemos aquí un lente canon un 24-105 es un lente bastante común f4.0 bastante bueno y que muchísima gente lo tiene porque es un lente que era lente stock en cámaras como la 5D Mark II etc entonces simplemente colocamos aquí nosotros el adaptador al lente obviamente lo montamos hace clic y lo aseguramos entonces vamos a retirar el lente stock presionamos el botón que se encuentra en la parte de aquí abajo giramos y retiramos nuestro lente alineamos los puntos y colocamos en este caso el lente canon entonces de esta forma a través de este adaptador electrónico podemos tener el control de la apertura de nuestro lente canon directamente desde nuestra cámara Sony también hay otra variante que de hecho es una de estas que se llama speed booster básicamente lo que hace el speed booster es un reductor focal se llama y a través de ciertos elementos ópticos en combinación con la distancia en la que están montados a través del adaptador nos permiten aumentar la velocidad del lente y hacer que también el ángulo visual del lente sea mayor de hecho mucha gente dice que por ejemplo con un speed booster podemos lograr que un sensor super 35 como el de esta cámara obtenga cualidades similares a lo que sería un sensor full frame entonces por ejemplo con un speed booster este lente es f4 constante y utilizando el adaptador speed booster se convierte prácticamente en un f2.8 constante entonces esta puede ser una opción hay ciertas limitantes no todos los lentes funcionan con los adaptadores electrónicos de hecho dependiendo del tipo de adaptador electrónico que ustedes decidan comprar hay que verificar en el sitio del fabricante para ver si hay compatibilidad con los lentes que ustedes quieran utilizar ahora algo bien importante con respecto a los adaptadores y aplica tanto para los adaptadores electrónicos como para los adaptadores mecánicos es bien bien importante que utilicemos y que compremos los adaptadores de la mejor calidad posible en el caso de los adaptadores mecánicos como esto prácticamente no tiene ningún elemento óptico simplemente hace que la distancia entre el sensor y la y la montura de lente coincida con lo necesario en este caso para un lente con montura Nikon pero sin embargo necesitamos que sea el mejor adaptador posible para efectos de precisión si nosotros compramos un adaptador barato un adaptador chino lo más probable es que no tenga precisión en cuanto a las tolerancias entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros montamos el lente y el lente va a tener juego entonces en el momento en el que nosotros movamos el iris o que movamos el arillo del enfoque en nuestro lente el adaptador se puede mover y no nos va a ser 100% funcional y de hecho vamos a notar cierto movimiento extraño al momento de utilizarlo entonces si es bien bien importante buscar adaptadores de la mejor calidad que tengan las tolerancias precisas para que en el momento en el que nosotros lo montemos no tengamos ningún problema con respecto a movimiento en el lente etc con respecto a los electrónicos como este como este que tenemos montado el speed booster tenemos que recordar que tenemos elementos ópticos entonces si nosotros compramos un adaptador barato un adaptador económico lo más probable es que el elemento óptico en ese adaptador tenga una calidad inferior entonces aunque nosotros pongamos el mejor lente enfrente si tenemos un elemento óptico de calidad inferior entre el sensor entre el sensor y el lente obviamente la calidad se va a degradar entonces si es bien bien importante intentar comprar el mejor adaptador que podamos para evitar problemas de degradación en algunos casos hay adaptadores de estos que se pueden conseguir en ebay y todo esto y hemos visto en algunos casos que incluso se ve como si pusiéramos una bolsa de plástico y luego el lente es decir la imagen se distorsiona presenta aberración en las orillas presenta incluso hasta cambios de color entonces si es bien bien importante no escatimar recursos y pensar que obviamente cualquier cosa que pongamos enfrente del sensor va a afectar la calidad de la imagen entonces si nos vamos con un adaptador de buena calidad no vamos a tener mayor problema porque el elemento óptico los elementos ópticos que están formando parte de este adaptador no van a alterar la óptica del lente que estemos colocando y un punto adicional sobre todo tratándose de lentes PL o tratándose de lentes muy grandes en este caso es un 2400 higo que no es tan grande ni tan pesado sin embargo si queremos colocarle un lente grande o un lente muy pesado a la cámara tenemos que buscar algún tipo de medio alterno de soporte ya sea una solución con rieles que tenga algún tipo de base donde el lente pueda sentarse para no correr riesgos y romper la montura hay ciertos adaptadores por ejemplo para lentes PL que se colocan en la montura E simplemente atornillándolos pero si le ponemos un lente que a lo mejor pesa 2 kilos el riesgo de que pueda haber movimiento o que se pueda dañar la cámara aumenta entonces si vamos a utilizar lentes pesados hay que buscar alguna manera de soportar estos lentes mediante algún tipo de soporte con rieles o alguna cuestión así y no correr riesgos innecesarios con respecto a la montura de la cámara entonces de esta forma obviamente nosotros podemos utilizar prácticamente cualquier tipo de lente hay adaptadores mecánicos para lentes tipo Nikon para lentes Canon con la montura anterior creo que CFD Leica PL etc y son adaptadores muy económicos son uno de buena calidad a lo mejor cuesta 35 o 40 dólares y los electrónicos pueden llegar a costar entre 250 y 500 dólares pero se pueden conseguir de forma muy fácil y nos permiten utilizar la óptica que ya tengamos independientemente de la marca directamente en nuestra PXW FC5 PXW FC5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!